Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, ¿Cómo están? Nuevamente estamos iniciando esta semana con una transmisión en vivo, con esta ventanita que el señor me regaló para compartir de fe, para compartir de testimonio, noticias, música de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿OK? A lo largo ya de más de dos, un poquito más de dos meses que iniciamos con esta nueva sección en el canal de hacer transmisiones en vivo. Hemos tenido testimonios que han sido de gran bendición, testimonios que nos han ayudado a fortalecer nuestra fe, personas que inclusive se habían alejado de la fe gracias a estas transmisiones, pues están regresando a la Iglesia Católica, y por ejemplo, uno de los testimonios que pues más ha impactado o ha llegado a la gente, de hecho ya son cientos de miles de personas que han visto este testimonio, es el testimonio de Gretel, nuestra hermana desde Costa Rica, que nació en un hogar evangélico pentecostal, de hecho sus padres son pastores, y luego de su conversión, pues sus padres todavía son pastores pentecostales, a lo cual siempre nosotros vamos a tener en oración, pues para que regresen a la verdad, a la sana doctrina, de la única Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás Gretel? Bienvenida nuevamente al canal. Un gusto y un gran placer estar aquí de nuevo, ¿verdad? Compartiendo con usted hermano por esta gran oportunidad y con también con todos los hermanos que he recibido muchísimos mensajes hermosos, y bueno, aquí estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de la mano de nuestra Madre Santísima. ¡Qué bendición, qué bendición! Bueno, antes de empezar, como siempre hacemos antes de arrancar, me gustaría saber de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, si me ven bien, si ven bien a Gretel, si nos escuchan bien, es importante antes de empezar pues hacer algunos detallitos técnicos, ya lo ya hemos hecho previamente, antes de conectarnos ya en vivo, pero es bueno que ustedes nos digan si se ve bien, si se escucha bien, y de qué lugar se están conectando. Es súper importante que nos escriban en los comentarios para saludarlos, para conocerlos, porque recuerden que este es un espacio, una comunidad cristiana, ¿ok? No es Miguel hablando solamente, sino que todos nosotros acá somos comunidad, de hecho Gretel también, gracias a ella, hemos tenido otros invitados también acá, y de eso se trata, compartir la fe, compartir testimonio, ¿ok? Y antes de empezar también ya con esta segunda parte del testimonio de nuestra hermana Gretel, me gustaría antes invitarlos a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica Dazán, ¿ok? Es una escuela súper buena, la puedes hacer directamente desde tu casa, es 24-7, está con reconocidos apologistas, de hecho tienen la aprobación de un obispo, así que es una gran escuela para nuestra formación, y también los invito a que adquieran a través de la página www.defiendetufee.com un libro excelente, que estoy seguro que si Gretel lo hubiese tenido en su mano quizás al inicio de su edad adulta, pues probablemente no hubiese estado tanto tiempo en estas iglesias protestantes, porque el libro se llama Respuestas Católicas Inmediatas. Mucha gente me escribe, Miguel, ¿qué le puedo decir al hermano evangélico que me está hablando del purgatorio? ¿Qué le puedo decir al hermano evangélico que me está hablando de las imágenes religiosas? O si se pueden bautizar bebés. Todas estas inquietudes que hay veces que pues quizás por no formarnos bien, nos dejamos confundir con nuestros hermanos separados, pues con este libro de nuestro hermano apologista, ex testigo de Jehová, Martín Zavala, puedes resolver todas esas dudas y puedes tener respuestas inmediatas para los hermanos protestantes. Recuerden en www.defiendetufee.com tanto la escuela de apologética como también el libro. Ahora Gretel, tú me dijiste que antes de empezar querías hacer una oración, así que te dejo en este momento para hacer la oración y empezar nuestra transmisión de la noche de hoy. Así es hermano, bueno vamos primero que todo, ¿verdad? Darle la gloria y la honra a Dios siempre, ¿verdad? Y entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que él sea el que el que se pose en nosotros y que sea él en mí, ¿verdad? A través de mí que él hable, que él sea el que el que ponga las palabras correctas para dar esta segunda parte del testimonio. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Y a ti, mamita María, te digo, Dios salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué gran bendición tenerte nuevamente acá, Gretel, sé que va a ser una noche llena del Espíritu Santo, el Señor obviamente está acá con nosotros y la intercesión de la Santísima Virgen María nos va a acompañar con su amor maternal. Vamos acá a saludar a algunas personas, César Alfonso, nos saluda, buenas noches, saludos y bendiciones desde Guayaquil, por acá, bienvenida hermanita a la Santa Iglesia Católica, nos dice Diego Sea, Juan Carlos Jerez nos dice que se escucha muy bien, Emilio nos saluda desde Argentina, Orángel Ramírez nos saluda desde Colombia, acá en Cúcuta, Floribel nos saluda, saludos, bendiciones Gretel, acá su compañera Mariana desde Costa Rica, bendiciones a Floribel Chávez, Orángel Ramírez, por acá Luz Melida dice que bien, segunda parte, yo me vi la primera parte como la Virgen María Sí, Alca Oliva Rosa en su trabajo, muchas personas que se están conectando, recuerden darle like al video, ok, es importantísimo darle like al video y compartir en su grupo de Rosario, en su grupo de Facebook para que este en vivo llegue a muchísimas más personas, ok. Gretel, antes de empezar, ok, y de hacer como un pequeño resumen porque pues hay personas que probablemente van a entrar ahorita o quizás en diferido que no vieron tu testimonio porque pues ya lo hicimos hace más de un mes, aunque ha llegado a cientos de miles de personas, hay personas que probablemente no lo no lo han visto, entonces quizás con el resumen que vamos a hacer al inicio pues van a ir luego al testimonio que está completo, donde pues tú cuentas inclusive desde tu niñez, cómo viviste en casa de pastores evangélicos y todo este tipo de cosas, ok. Pero por ejemplo, yo que subí este video obviamente acá a mi canal, también subí algunos fragmentos recortados también acá en YouTube, también subí otros en TikTok también y hay veces que los hermanos evangélicos cuando un evangélico se prepara y cuando un evangélico estudia y cuando un evangélico abre su corazón a Dios y regresa a la iglesia católica o se convierte porque en el caso tuyo pues tú naciste en una cuna evangélica pues nunca habías estado en la iglesia católica, lo primero que algunos comentarios que yo recibí es que cuánto te pagué, o sea cuánto yo te pagué para para que inventaras que te hiciste católica, ok, esa fue una otra de las que dijeron fue que nunca fuiste evangélica, ok, imagínate, naciste hasta con padres cristianos, evangélicos y los otros que decían que pues te alejaste de la verdad y entraste a la idolatría, ¿qué tú le dirías a esas personas que dijeron que yo te pagué para que inventaras, o sea eres una actriz, otro que nunca fuiste evangélica y cristiana de verdad y lo otro que pues que volviste o estás en idolatría, ¿qué tú le responderías a esas personas? Ay hermanos, si me hizo gracia, ahora sí. Bueno, este, en primer lugar, bueno, el señor conoce el corazón de cada una de las personas y yo pienso que no hay ninguna necesidad, ¿verdad? De hacer esas cosas, ¿verdad? Para, para, o con qué, con qué motivo, ¿verdad? Hacer eso, pero, este, sí, crecí con, ¿verdad? Con mi familia, este, evangélica, este, y de verdad, con mis papás, este, pastores, bueno, todas las amistades, ¿verdad? Que tengo y todo, pues dan fe de eso, ¿verdad? De que siempre fui, este, evangélica, entonces, ¿verdad? De cierta manera, pues a uno no le preocupa mucho porque uno sabe que siempre el enemigo iba a querer, este, hacerte sentir mal, ¿verdad? Pero, no, en realidad, este, me siento muy contenta y muy feliz de saber de que el señor escogió de esas ovejas, ¿verdad? La perdida y fue por ella y, y le agradezco porque sé que esa oveja perdida fui yo y, este, y él me fue y me rescató de donde yo estaba y ahora él quiere que, que yo dé testimonio de, de eso. Que volví a la iglesia de la idolatría, diario, hermano, ¿qué le puedo decir? Yo pienso que, que el concepto está muy errado, ¿verdad? O sea, la gente piensa que idolatrías son imágenes, ¿verdad? Eh, no sé, pero idolatrías son muchas cosas. Eh, puedes idolatrar un hijo, una profesión, eh, un carro, estás enamorado de ese carro y no hay manera, ¿verdad? Este, entonces. Un trabajo. Un hijo, ¿verdad? Que tú siempre, ¿verdad? Estás ahí, que hablando solo de él y de él y de él, ¿verdad? Entonces, y pones en primer lugar a, a esa persona o a esa cosa, entonces eso sí es idolatría, ¿verdad? En realidad uno sabe que, y no, que la iglesia, este, te enseña es porque las imágenes y, y, y todo lo que nosotros tenemos es parte de una representación y yo creo que esa es una de las cosas que todavía no, la, como que la enredamos, ¿verdad? Entonces, este, yo pienso que, dije, si ellos quieren decir eso, hermano, pues ellos sabrán, pero si Dios sabe, con la, así. Sí, toca, toca orar mucho por ellos porque obviamente, pues, al final sí, siempre vienen con la, solamente es con la sisán, ¿ok? Porque como, como, como te digo, o sea, no pueden entender que alguien, pues, que realmente abra su corazón, el Señor siempre va a estar ahí, está para todos, pero si tú le tienes la puerta cerrada, pues, él va a estar allí esperando que tú se la abras y, pues, en el caso tuyo, tú se la abriste y fue precisamente a través de su madre, la Santísima Virgen María, que tú conociste todas las riquezas y la verdad que hay dentro de la iglesia católica. Entonces, como te dije, hay personas que probablemente que están ahorita aquí conectadas, que no vieron ese testimonio completo, que los invito cuando terminen este, lo pueden ver o si no mañana, hagamos como un pequeño recuento, un resumen de, de, de ese testimonio tan hermoso que ha tocado tantos corazones, ¿ok? Y te parece que arranquemos desde ese momento tan hermoso para poner en contexto un poquito a las personas, obviamente, pues, Gretel viene de esta familia evangélica, de estas personas que se tiran al piso y hacen, pues, gritos y show y todo este tipo de cosas y tenían un sentimiento anticatólico, obviamente, pues, acusaban inclusive la Virgen María de las apariciones y todo esto de ser demonios, del infierno, bueno, lo que ya sabemos de lo que hacen, pues, algunos hermanos evangélicos y, pues, Gretel, en un momento de dificultad, en un momento de problemas que tenía, pues, se acordó de una imagen que tenía ella con la Virgen María cuando era niña y qué fue lo que tú hiciste en ese momento, qué tú le dijiste a la Santísima Virgen María en ese momento de problemas y qué sucedió después en tu trabajo. Podemos empezar desde allí y ya los que quieran verlo completo van al otro video. Ok, sí, los invito a que que vayan, ¿verdad?, al otro, al otro video y que lo vean desde el inicio. Este, bueno, yo, como usted dice, ¿verdad?, mis papás, este, siempre nos inculcaron, ¿verdad?, que la Virgen María era lo que la palabra de Dios dice que el diablo se viste ángel de luz, entonces, ¿verdad?, decían que las apariciones de la Virgen María era eso, era el demonio que se vestía o tomaba la figura de la Virgen y entonces se le aparecía la gente y con eso la Iglesia Católica, pues, engañaba a, sí, a las personas. Entonces, este, yo le pido a mi, a mi señor, ¿verdad?, todopoderoso, que a pesar de que uno no es digno, ¿verdad?, de pedir a veces esas cosas, pero yo siento que lo hizo porque en realidad él quería su misericordia sobre mí. Entonces, le pido de todo corazón que me muestres si realmente, este, la Virgen María existe y él entonces me, me da ese, ese regalo, ¿verdad?, y entonces en mi trabajo, eh, yo definitivamente en la fábrica donde estoy no me permiten nada de lo que tiene que ver con, con perfume, ni de sobrantes, ni nada, porque se trabaja con una fábrica de alimentos, entonces, ¿verdad?, todo eso era sumamente prohibido por el Ministerio de Salud. Entonces, este, durante varios días, después de la oración que le hice a Dios, ¿verdad?, y este, tres días seguidos, ¿verdad?, que yo siempre las, siempre lo, lo asimilo a la resurrección de Jesús, tres días, ¿verdad? Entonces, este, tres días, este, este, un compañero mío no me soportaba, ¿verdad?, y el último día pues ya me lleva a las oficinas centrales con los dueños y me enfrenta, ¿verdad?, con, con los dueños y, y él le dice a los dueños que, que es que ya yo lo tengo harto porque yo vuelo a rosas, tengo tres días de oler a rosas, entonces, ahí me doy cuenta, ¿verdad?, de, de la gran maravilla que el Señor hace conmigo, ¿verdad?, de, de darme ese privilegio y ese regalo de, de que su Madre Santísima, eh, esté conmigo esos tres días, ¿verdad?, entonces, este, porque había escuchado, ¿verdad?, en muchas apariciones acá en Costa Rica, de la Virgen de Sarapiquí, donde se aparecía, y uno escuchaba, ¿verdad?, la gente diciendo que, ah, cuando se aparecía ese olor a rosas, entonces, este, bueno, de, ya como que mi mente se conecta y entonces me doy cuenta que la oración que había hecho tres días atrás, este, pues, ¿verdad?, tengo ese regalo, porque siempre lo agradezco, de que, darme cuenta de que la Virgen sí existía. Claro, pero, pero, obviamente, tú los primeros tres días no, no sabías por qué te estaban atacando, de por, por qué tu compañero te decía que tenías un olor extraño, que olía a perfume, tú le decías que eso, eso era imposible, pero a mí, de hecho, la, a mí, de hecho, la parte que me impactó bastante en esa, en esa parte de tu testimonio, fue cuando él te dijo, ¿será que eres la Virgen María, algo así? Sí. ¿Cómo fue, cómo fue que te dijo? Es que él se volteó, ¿verdad?, siempre igual despreciativo, ¿verdad?, este, hacia mi persona, y entonces, este, le dijo a la dueña de la empresa que, pero ¿qué es? ¿Que esta mujer es qué? ¿La Virgen María, o qué? Que huele a rosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo caigo en cuenta, ¿verdad?, la oración que había hecho tres días atrás, la luz que había iluminado, ¿verdad?, mi, mi, mi cuarto en, en la oración, y este, y me doy cuenta, ¿verdad?, y ya yo, cuando ya bajé, ¿verdad?, y todo se arregló, ¿verdad?, ya en la oficina y todo, se dieron cuenta que no, que era algo, pues, que el compañero, no sé si ellos pensaron que Aracolo estaba inventando o qué, pero cuando ya yo bajo y caigo en cuenta, sí, fue llorar muchísimo, porque yo decía, no puedo creerlo, ¿verdad?, de que, de que una oración de verdad, de corazón, este, el Señor, o sea, me dio ese regalo, ¿verdad?, el saber de que sí, ¿verdad?, de que sí era real, de que lo que yo había escuchado veras reales y olor a rosas, y entonces, este, bueno, no paraba de llorar, ¿verdad?, casi que me encerré un rato en el baño llorando, porque, este, no lo podía creer, yo decía, es que era como los sentimientos encontrados, porque era todo lo negativo que mis papás me habían enseñado, y, este, la presencia de, de ella, ¿verdad?, en ese momento, y que Dios me permite vivir. Qué gran bendición, por ahí alguien está escribiendo y dice, ¿dónde podemos encontrar el otro video?, mira, sencillo, acá mismo, en mi canal de YouTube, tú buscas en la sección de donde están los videos, hay una sección que se llama video, otra sección que se llama short, y otra sección que se llama en vivo, tú te metes allí, en esa sección que dice en vivo, y vas a bajar, baja, 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 y encuentras un video que tiene el título, creo que muy parecido a este, dice, hija del pastor evangélico, se convierte al catolicismo, allí vas a ver un video que tiene ya, hasta la fecha, 170 mil reproducciones, y sigue creciendo cada día, ¿ok?, entonces allí vas a, vas a ver todo esto con, con muchos, con muchos detalles. Entonces, luego de esa experiencia, Gretel, de que, pues, sentiste la presencia de la Santísima Virgen María, que te estaba pues, hablando, y te estaba mostrando, si existo, si soy real, ¿ok?, soy la madre de Dios, soy madre de la iglesia, soy madre tuya, obviamente tú no te convertiste en católica de un día para otro desde ese momento, o sea, ¿qué sucedió después, si lo puedes resumir? Sí, digamos, tuve mucha lucha, porque obviamente era toda la enseñanza de toda la vida, ¿verdad?, de todo lo que mis papás me hayan enseñado, y todo lo que la iglesia, pues, este, protestante, pues, te dice, ¿verdad?, en contra de la iglesia, entonces, era como sentimientos encontrados, de decir, era real o no era real, era que me estaba inventando, no me estaba inventando, ¿verdad?, entonces, este, era como una lucha, ¿verdad?, interior, pero poco a poco pienso que Dios empezó a dejarme caminar, y en su infinita misericordia, que yo siempre se lo digo, ¿verdad?, que él siempre con su amor y su misericordia, pues, me dejó vivir, este, más cosas, ¿verdad?, más milagros, y, y llego al momento, ¿verdad?, de, de, de hacer ya mis sacramentos, y entonces vivo de nuevo, un gran regalo, ¿verdad?, entonces, este, que siempre, ¿verdad?, estas cosas, vean, yo las cuento, y siempre aquella emoción, porque es que es como volver a vivir, y, y como yo le decía en el testimonio pasado, ya son ocho años dentro de la iglesia, y aún así, mi corazón siempre, cuando cuento esto, se me quiere salir, porque es volver a vivir, volver a recordar, ¿verdad?, este, la misericordia de Dios sobre mí, ¿verdad?, y mucha gente que me conocía de tiempos atrás, puede decir que era, que era una Gretel diferente, una Gretel que siempre sufría, que siempre estaba siempre espiritualmente mal, y, y ahora no, ¿verdad?, entonces, el Señor me permite, pues, ahora vivir, este, un milagro eucarístico, cosa que tampoco lo sabía, ¿verdad?, este, cuando ya me enfrento al milagro eucarístico, me doy cuenta de que, de que tengo, el Señor, ¿verdad?, me, no sé, Él me mira con ojos de misericordia, y uno ahí se da cuenta donde Él dice, tú eres la niña de mis ojos, ¿verdad?, entonces, este, me permite vivir este milagro eucarístico, y, y, y ahí afianzo más mi fe, ¿verdad?, en, en la iglesia, y empiezo ya, ¿verdad?, a, a estudiar, y a creer más, ¿verdad?, porque, o sea, esas cosas no le suceden a cualquiera, entonces uno dice, bueno, Él ya, desde la fundación del mundo, ya me había escogido para eso, entonces, si Él lo permitió, y si Él le plació que así fuera, pues, bueno, bendito sea Él, y, y la gloria y la honra siempre va a ser para, para Él. Amén. Tú sabes, Gretel, que, obviamente, todos los testimonios que yo presento acá, son para gloria de Dios, para edificarnos, para fortalecernos, para formarnos, para si, si tenemos un corazón tibio o una fe tibia, eh, se reavive, pues, esa, esa, ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, y yo, eh, creo que hay dos testimonios acá en el canal que me han hecho literalmente llorar en vivo, y no tengo vergüenza, porque obviamente es una, son lágrimas de alegría, o lágrimas de reflexión, también, ok, por ejemplo, fue, uno fue con tu testimonio, y otro fue con el de Guillermo Angarita, también, eh, costarricense, porque un testimonio súper fuerte, y cuando él cuenta que, que se abrazó a los pies de Jesús, yo no, hay, no, no aguanté más allí, se me salieron las lágrimas en vivo, y la parte tuya, de igual forma, cuando vives ese milagro eucarístico, que hay veces muchísimo de nosotros, los católicos, eh, ya prácticamente hasta rechazamos a la, a la eucaristía, porque o no vamos, o simplemente creemos como los protestantes, que es un simple símbolo, yo a veces siento tanta tristeza, y le pido a Dios en la misma misa, perdón, Señor, por los que no te aman, por los que no te adoran, por los que no, no te esperan, porque en medio de la celebración eucarística, y en el momento más hermoso, cuando el sacerdote está, eh, consagrando la hostia, veo a las personas distraídas, o hablando entre ellos, y, 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 guau, si supieran lo que está sucediendo allí, y que tú viviste algo tan hermoso, si quieres nos lo puedes comentar para las personas que no lo han visto, eh, en resumen, y repito, luego lo ven en el video ya completo, eh, que está ya grabado. Sí, claro, lo, lo, lo más bonito es que vayan a, al video y lo vean todo completo, este, pero, pero sí, este, fue, fue algo hermoso, porque recibiendo, digamos, la primera comunión, como lo digo en el testimonio, ¿verdad?, en la primera parte, eh, nunca nadie me dijo cómo yo debía recibir a Jesús, o sea, era, yo sabía que lo iba a recibir, pero no sabía exactamente como la manera o la forma o la reverencia, porque no conocía nada de la iglesia católica, entonces, este, yo lo que hago es arrodillarme, ¿verdad?, y recibir, este, el cuerpo del Señor, y, este, durante toda esa semana, que, bueno, siempre le doy gracias a Dios por el sacerdote, con el cual, ¿verdad?, yo me arrimé a la iglesia, porque demasiado, yo lo amo mucho el Padre Abarca, porque Dios lo usó a él, y se dejó usar, por Dios, ¿verdad?, entonces, este, él me, ¿verdad?, durante toda esa semana santa, porque fue jueves santo, ¿verdad?, yo lo cuento en el testimonio, que recibo, este, este milagro eucarístico, pero, este, yo durante toda esa semana, hasta domingo de misericordia, este, yo cumulgo en todas las misas, lo que pasa es que, como yo no conozco, ni sé mucho, ¿verdad?, simplemente, pues, con un corazón abierto, con trito y humillado, le pido al Señor que me guíe, ¿verdad?, y entonces, durante toda la semana santa, y durante esa semana de misa, hasta terminar domingo de misericordia, recibo este milagro eucarístico, donde yo recibo la comunión, literal, en mi boca, yo siento sangre, hierro, o sea, eso fue, bueno, yo decía, ¿será que me rompí la muela?, y yo después de, de verdad, y yo me iba al baño y me revisaba, a ver, y yo decía, no, no tengo nada, y durante toda esa semana sucedió eso, entonces, este, le cuento a mi amiga, ¿verdad?, que ella sabe que yo la quiero con todo mi corazón, le comento, ¿verdad?, acerca de, de, qué es lo que le echan a la eucaristía, ¿verdad?, puesto que yo no conozco, ¿verdad?, este, de verdad, el componente ni nada, porque, de, yo no, no crecí en una iglesia católica, entonces, yo no tenía, este, una formación donde te dicen que Jesús es verdaderamente carne y sangre y divinidad, entonces, obviamente, pues, de, ¿verdad?, uno por, con un corazón abierto, pues, recibe el Señor, pero no sabe, entonces, yo le pregunto a ella, y ella me dice, no, nada, o sea, eso es un pan sin levadura, un pan que se hace ahí sin sabor de nada, y entonces, cuando yo le digo a ella, que yo siento eso, ¿verdad?, que yo siento, eh, literal en mi boca, sangre, como hierro, como si tuviera la encía, como, ¿verdad?, este, con sangre, entonces, ella me dice, eso es, se llama milagro eucarístico, entonces, ¿verdad?, ya hablamos con el, bueno, yo hablo con el sacerdote, y el sacerdote me dice, sí, eso se llama milagro eucarístico, Dios le ha permitido vivir eso, para que usted afiance su fe, y yo creo que esos son los dos pilares, este, Miguel, que, que Dios me ha regalado para yo seguir aquí ocho años, y creo que hasta que me muera, ¿verdad?, donde, donde el Señor me regala, ¿verdad?, en forma de símbolo, que es lo que los hermanos no, no entienden, en forma de símbolo, de imagen, ¿verdad?, este, vivir esto, porque nadie me lo está diciendo en la Biblia, hasta después, ¿verdad?, que ya yo empiezo a estudiar, empiezo a, este, ver también videos de, ¿verdad?, del Padre Toro, ver el, eh, al, al ex-pastor Casanova, ¿verdad?, que fue uno también de los pilares para que yo afianzara también mi fe, porque él vino a Costa Rica, yo estuve, cuando él contó su testimonio de conversión al catolicismo, y yo decía, este señor está hablando, y yo decía, era como, como que si era yo la que estaba ahí, ¿verdad?, yo decía, él dice, tiene treinta y tres años de ser, este, bueno, era protestante, exacto, pastor, y yo decía, no, es que parece como que soy yo, ¿verdad?, y este, y entonces yo decía, o sea, si Dios le permitió a él también vivir todas estas cosas, y, y me dio el privilegio de vivirlo también a mí, es porque, eh, Dios nos quiere, o sea, él nos ama, y él quiere lo mejor para nosotros, y nos regala su madre, ¿verdad?, y ya cuando empiezas ya a empezar a estudiar, y empiezas a leer la Biblia, empiezas a escudriñar, empiezas a, a darte cuenta, ¿verdad?, lees el catecismo de la iglesia, que es un gran tesoro que tenemos los católicos, y empiezas a darte cuenta con la Biblia, el catecismo, el magisterio, ¿verdad?, la tradición, y todo, y entonces empiezas a abrir los ojos, y ya empiezas a leer la Biblia, ya no con interpretación personal, sino con una interpretación verdadera del Espíritu Santo, entonces, claro, empiezas a, a leer ya versículos, y tú dices, mira, este versículo, y de verdad, se te abren los ojos, o sea, es que hay que estudiar, o sea, eso es sumamente importantísimo, ¿por qué? Porque los protestantes se valen de que ellos, entre comillas, dicen, si el católico no estudia la Biblia, entonces es más fácil de enredar, entonces, con un versículo que tú te aprendas de memoria, o dos, o tres, y empiezas así, ¿verdad?, a decirlo, y entonces el católico se queda ahí, ay, sí, de verdad, es cierto, y empiezan a enredarte, y cuando tengas cuenta, te fuiste, ¿verdad?, y entonces, es muy importante estudiar, y ahora tenemos muchas herramientas, ¿verdad?, este, internet, hay muchos libros, la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, tiene mucho, mucho que explotar, pero lo que pasa es que a veces, tal vez, por pereza, o por, no sé, ¿verdad?, a veces no queremos hacerlo, pero para eso el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, para evangelizar, lo que yo sé, el poquito conocimiento que tal vez yo quiero, se lo puedo dar a otro hermano, que tal vez no lo sabía, ¿verdad?, entonces, este, poco a poco ahí se va evangelizando, hasta entre nosotros mismos, ¿verdad?, entonces te empiezas. Precisamente, sí, por eso hacemos este tipo de espacios, ¿ok?, y hacemos estos espacios, traemos a sacerdotes, traemos a personas que se convierten, hablamos de distintos temas, precisamente para crecer, para formarnos, y para que no nos engañen, ¿ok?, porque hay veces que las personas lo hacen, yo te aseguro que tus padres son muy buenas personas, pero a la vez, cuando ellos están evangelizando, quizás creen que están haciendo lo correcto, pero al final lo que están haciendo es desviar a las personas de la verdad, y si tú no estás bien, si no estás bien formado, pues puedes ir a terminar en alguna de estas sectas protestantes. Vamos a leer acá algunos comentarios, Luz Melida nos dice, bendito sea Dios, él siempre nos escucha cuando lo hacemos de corazón, Micaela dice, qué bonito milagro, Yusiel y Calderón dice, amén, Luz Melida, qué bonita conversión, qué bonito cuando encuentran la verdad en nuestra religión católica, César Alfonso dice, la consagración es lo más hermoso, Mickey Mouse dice, qué dilema ver tantos engañados y lo peor que se aferran a la mentira, gracias señor por la vida de esta joven, haz que todos los ciegos abran los ojos, ¿ok? Y así muchísimas personas por acá, Enedina Macías nos dice, like 80, enviado con bendición para este canal desde México, gran bendición, Enedina, por tu like, siempre pues entendiendo de que esta forma nos ayudan a que el video lo vean más personas, en este preciso momento hay 100 personas conectadas, si cada uno de ustedes 100 en este momento le dan like al video y comentan el video automáticamente YouTube dice, este video es interesante, vamos a mostrárselo a 100, a 200, a 300 personas más, ¿ok? Así que ayúdenme porque vamos ahorita a arrancar la segunda parte del testimonio y para que nadie se lo pierda, vamos activar el algoritmo y todas las personas que están conectadas en este momento escriban amén en la caja de comentarios, escriban amén, escriban Dios te bendiga, denle un saludo y una bendición a Gretel y de esa forma pues ayudan a que esté en vivo, crezca más y llega a más personas, así que por favor con tu apoyo hacemos que esto llegue a donde Dios quiera y la Santísima Virgen quiera, ¿ok? Así que por favor comenten amén y denle like al video. Gretel, mientras pues las personas nos están apoyando y escribiendo amén o comentando o dándole like y compartiendo. Luego de todo esto, ¿ok? Porque de hecho en este otro video hablamos más de dos horas, o sea, es un video bastante extenso que tocamos muchísimos temas. Yo estuve conversando contigo hace día y yo te digo, Gretel, existen otras cosas que quizás no hablamos en esta en esta primera vez porque pues a pesar de que fueron más de dos horas, probablemente pues el tiempo no nos dio, o sea, porque si no hubiésemos estado cuatro horas hablando y tú me dijiste, claro, Miguel, hubo cosas que yo no pude contar, que yo no pude decir porque pues precisamente el tiempo no me dejó. Entonces precisamente pues en esta segunda parte para que pues ya las personas, si quieren ver la primera, vayan al video, al primer video, ¿qué cosas luego de esa conversión el Señor te ha regalado? ¿Qué testimonios has presenciado? ¿Qué otras experiencias has tenido con la Santísima Virgen María? Me comentaste también de tu esposo. Entonces, si quieres, podemos empezar esta segunda parte del testimonio con qué ocurrió después de la conversión, la primera comunión de Gretel y tu conversión al catolicismo. ¿Qué pasó después? Muy bien, bueno, hermano, después de este gran regalo que el Señor me dio, ¿verdad? Y empezar a estudiar la palabra de Dios y todo, este ya, ¿verdad? Con la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, este, el Señor empieza entonces a hacer muchas cosas en mí, ¿verdad? Porque quitarme, ¿verdad? El velo, este, de todas las mentiras y de todas las cosas que, pues, desgraciadamente, como dice usted, hermano, tal vez no, es que lo hacen por por mala fe, pero es lo que ellos piensan y es lo que creen que es la verdad, ¿verdad? Entonces, este, este, ya empiezo yo, ¿verdad? Ya como a abrir mal los ojos y todo, y empiezo a creer fielmente en la intercesión de de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, este, empiezo, ¿verdad? Como con poquito, ¿verdad? Al principio, como les cuento en el testimonio, en la primera parte, yo no sabía rezar el Santo Rosario, yo lo rezaba, ni sé ni cómo, ¿verdad? Pero bueno, la madre, ella seguro se reía, sí, seguro ella se reía, ¿verdad? De ver, y entonces, este, empiezo a tener, este, una relación muy linda, ¿verdad? Con con nuestra Madre Santísima, porque ya yo no la veía ella como, como una imagen, sino como de verdad, esa relación que tú tienes con Dios, ¿verdad? Cuando tú vas a la Eucaristía y cuando vas al Santísimo, pero también, entonces, tengo ese, esa relación hermosa con, con ella, ¿verdad? Entonces, este, a pesar de que tal vez mucha gente me dice, sí, seguro es que a usted se le hace fácil porque usted tiene una relación muy bonita con su mamá, entonces, ¿verdad? Siempre relacionan psicológicamente la relación entre madre e hija o padre e hijo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que es más fácil acercarse a Dios, pero realmente no es así, ¿verdad? Este, la relación de, de mi mamá y conmigo nunca fue una relación como muy agradable, pero, este, la madre empieza a enseñarme ese, ese amor, ¿verdad? De madre e hija, entonces, empiezo a pedirle a ella, ¿verdad? Con su intercesión, este, que me regale un esposo, que me regale un esposo porque ya yo había tenido una relación anteriormente muy, di muy fea, este, hubo mucha agresión, hubo mucha cosa, entonces, este, la relación, pues, esa relación, pues, lo único que rescató ellos son mis dos hermosas hijas, ¿verdad? Y, este, pero siempre de ella, uno sabe, los hijos crecen, se van, y uno, y solo, ¿verdad? Entonces, yo decía, no creo que Dios sea un Dios tan injusto, ¿verdad? De, de dejarme sola. Yo le decía, Señor, yo no me quiero quedar solita, yo quiero tener un esposo que me ame, que me respete, y empecé a, a pedírselo a la madre, ¿verdad? Y a decirle que me ayudara, que yo quería, este, de yo un buen esposo, quería un José, un José como el que ella tuvo, que quería tener, este, un hombre que me amara, que me valorara, que ya no me agrediera, ¿verdad? Y, este, que más bien me impulsara, ¿verdad? A salir adelante, y que, bueno, etcétera. Entonces, igual se lo pido, pues, al Señor, ¿verdad? Y le pido, Dios mío, tú tienes misericordia, sé que tal vez las cosas al principio no las hice bien, pero yo sé que en tu amor, y ahora me has recogido, pues, yo sé que tú, este, me vas a regalar ese hombre. Entonces, este, bueno, pasó, ¿verdad? El Señor me regaló a mi esposo, y, este, fue algo muy bonito porque nos conocimos no en un lugar, este, ¿cómo explicarlo? No en un, no en un salón de baile, no en, no en, o sea, no todo fue, todo fue como casualidad, ¿verdad? Entonces, este, la tía de él cuidaba de mi hija, la menor, que en ese tiempo todavía estaba, este, chiquita, y entonces lo conocí ahí, ¿verdad? Él era el sobrino de, de la señora, y este muchacho muy trabajador, muy, este, muy callado, y yo decía, sí, pero, ¿verdad? Y, este, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Porque la mujer ahora, bueno, a pesar de que tiene la liberación femenina, ¿verdad? Este, este, yo decía, yo soy como de chapada la antigua, a mí sí, no me dicen, yo no voy a hablar. Y, este, y entonces empecé a pedirle a Dios que, que, que quiera lo que él quería, ¿verdad? Porque yo me sentía, pues, que había venido de casi 16 años de agresión, no me sentía digna de un hombre. Entonces, este, prácticamente, ¿verdad? La Virgen intercedió también por mí en ese sentido de la autoestima, porque me era muy difícil. Entonces, este, lo conozco y empezamos a conversar y todo, y me voy dando cuenta que ya yo estaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Católica, pero él no era católico. Un dilema. Sí, un dilema, porque yo decía, señor, ¿verdad? Porque yo quiero un hombre, un José. O sea, eso era lo que yo quería, un José. Y entonces yo le decía, ay, Virgencita Santísima, ayúdame a interceder, ¿verdad? Y entonces, al principio, cuando ya empezamos a salir, lo invito a la iglesia, ¿verdad? Entonces, te puede imaginar, ¿verdad? Seguro dijo, ay, bueno, voy, pero, ¿verdad? Y al principio, él me decía, yo iba, él acompañaba, pero yo nada más volvía a ver esas imágenes así, medias raras, ¿qué? ¿Qué era eso tan raro? Y entonces él me hacía preguntas, él me hacía preguntas, él me decía, ¿y esa imagen qué significa? Y eso, ¿qué significa? Y así, ¿verdad? Entonces, poco a poco, también por el testimonio, ¿verdad? De uno, entonces, él empezó como a arrimarse más y más y más, hasta que, ¿verdad? El señor, pues, este, nos regaló de ya tener una relación, ¿verdad? De noviazgo, y entonces ya él iba más a la iglesia, yo lo vi a muy abierto, y este, y un día ya, ¿verdad? Que empezamos ya a ir a a un grupo de matrimonios, no éramos matrimonio, pero íbamos a un grupo de matrimonios para ver cómo era dentro de de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia católica, y entonces empezamos a ir un grupo para escuchar, ¿verdad? Escuchar cómo habían testimonios de parejas donde eran, ¿verdad? Parejas que eran un desastre y Dios los transformaba y todo, ¿verdad? A pesar de que nosotros no éramos nada, pero nos nos encantaba ir y escuchar, porque entonces nosotros decíamos, dice, es un ejemplo para nosotros no cometer lo mismo, ¿verdad? Y a pesar de que, de que este, el grupo era muy lindo y todo, él siempre como me quita y yo, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, señor, está en tus manos, y tú quieres en realidad que ese hombre sea mi José, tú vas a tocar su corazón, ¿verdad? Y este, y pronto ya me dijo que, que sí, que él, este, quería seguir yendo, y, y cómo, ya después, y yo la veo que usted reza el rosario, y cómo hace para rezar el rosario, y ya él interesado, ¿verdad? Y, y todo, entonces ya él empezó como más, ¿verdad? Y ya empezó a escuchar igual que yo, este, muchos, este, videos del padre Luis Toro también, y entonces, este, escuchó el testimonio de Fernando Casanova, y él empezó, ¿verdad? Como a, a, a ver, ¿verdad? A través de, del poquito testimonio que tal vez yo le daba, ¿verdad? De que la iglesia, este, era la verdadera iglesia, y entonces un día, contando en el grupo de, en que estábamos compartiendo de matrimonios, contando él ahí, él dijo, yo nunca pensé estar aquí, o sea, nunca pensé estar dentro de la iglesia católica, siempre me hablaban mal, siempre me, ¿verdad? Pero él empezó a contar una parte de, de su testimonio, él, es muy joven, perdió su mamá, este, tenía como 20 años, entonces él empezó en un mundo donde, diga, era una perdición total, ¿verdad? Entonces, este, él cuenta en, en su, en su testimonio, él cuenta que él le pidió a Dios una mujer buena, que él, el día que él se casara, él quería una mujer buena, una mujer que amara a Dios sobre todas las cosas, que lo amara más, que amara más a Dios que a él, y él siempre me dice, y me tocó, y me tocó, dice, porque usted ama muchísimo al Señor, y entonces, este, él le pidió a Dios, ¿verdad? Que él quería una mujer, este, buena, que amara a Dios sobre todas las cosas, que lo guiara, él dice que en un momento de desesperación, cuando perdió su mamá y todo, este, él entró, él empezó a buscar ayuda porque él se sentía muy deprimido. Bueno, toca invitarlo, toca invitarlo también para que nos cuente el testimonio. Sí, y entonces él entró a la iglesia, él buscó una iglesia, pero él dice, me causó mucha gracia de ver que todas las iglesias a las que yo acudí, cristiana, ¿verdad? Que se suponía que él era donde asistía, todas estaban cerradas, no había una abierta, y encontró una iglesia católica que estaba abierta. Entonces, él dice, yo entré, ¿verdad? Y entonces, cuando ya yo entré, y yo entré, yo no sabía ni por qué había entrado, pero yo sentí paz. Entonces, él, ahí fue donde le pidió a Dios, ¿verdad? Que le diera una mujer buena, que él quería salir de todo lo que él, pues, estaba pasando con su depresión, ¿verdad? De su mamá y todo. Entonces, él, lo que quería era, este, tener a alguien en quien apoyarse, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Unió nuestros caminos, yo siempre se lo digo, porque, este, a partir de ahí, entonces, empezamos a caminar los dos más juntitos, ¿verdad? Hasta tomar la decisión de que él también, pues, hiciera sus sacramentos, que él también hiciera, ¿verdad? Todo su, su proceso para entonces nosotros, de casarnos, ¿verdad? La fe de nosotros era, pues, que en un tiempo, con un lapso de tiempo, tal vez de un año, nosotros nos pudiéramos, este, casar, pero resulta que, bueno, se viene lo de la pandemia, y entonces, ya usted sabe, hermano, ¿verdad? Se viene la pandemia, y eso se cerró por completo toda la sigla, ajá, entonces ya se nos complicó un poco con él, ¿verdad? Para que él pudiera hacer sus sacramentos, porque de todo está cerrado, ¿verdad? Y entonces empezamos a orar, a orar y a pedirle a, a, al Señor y, y a la madre, ¿verdad? La intercesión, para que él pudiera, ¿verdad? Hacer sus sacramentos, y, y, y la cosa como que se empezaba a complicar, porque la fe de bautismo, porque él fue también bautizado, pero no aparecía la fe de bautismo, bueno, eran unos enredos con unas iglesias, y entonces todo se empezó como a complicar, y entonces empezamos a orarle al Señor, porque nosotros decíamos, nosotros sí queremos, este, casarnos, ya habíamos estado un grupo, eh, compartiendo con matrimonios, ¿verdad? Que habían sido matrimonios de desastre, y Dios los había glorificado, entonces nosotros queríamos servirle al Señor, y no lo podíamos hacer, porque no, no estábamos, eh, claro. Y casados, entonces empezamos a orarle al Señor, y entonces decidimos entrar en, en, como José, ¿verdad? Y él, él ama a Papito San José, él siempre me dice, yo amo mucho a Papito San José, porque entonces entramos en un, en un periodo de distanciamiento, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Fue, fue bastante difícil, la gente dice, pero ¿cómo hicieron ustedes? ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, a él le ayudó San José, y a mí la Virgen María, ¿verdad? Entonces, estuvimos en un periodo bastante largo, ¿verdad? De, 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 de distanciamiento, entonces, este, fue un poco duro, pero la gente nos decía, vea, si ustedes siguen así como ustedes van, Dios los va a premiar, Dios los va a premiar, y yo pienso que así fue, porque fuimos y hablamos ya con el padre, ya cuando empezó como a bajar un poco lo de la pandemia y esto. Cuando hablas de distanciamiento, disculpa que te, te, te interrumpa, es que se dejaron de ver por la pandemia, o hablas de castidad. Castidad. Ok. Castidad, ajá, de castidad, entonces nos sometimos a un año y siete meses. Ok. En castidad. Entonces, este, claro, ¿verdad? Fue súper duro porque uno decía, primero porque a mí en la iglesia evangélica nunca me habían dicho que. Estaba mal. Estaba mal, correcto. Y entonces, ¿verdad? Pero yo también quería hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? No quería fallarle, no quería, más que él ya me había regalado todos estos regalos tan bellos y yo tampoco quería dejar de comulgar. Entonces, el sacerdote nos dijo, bueno, si usted quiere seguir comulgando, ustedes deben de distanciarse. Entonces, yo amaba comulgar, pero también, pues, obviamente, por un lado, también me tristecía porque yo decía, sí, él está solito, pero le pedíamos las fuerzas, bueno, él a Papito San José, como le dice él, y este, y yo a la Virgen. Entonces, empezamos a orar y a pedirle a la Virgen que nos ayudara porque nosotros de verdad queríamos hacer las cosas en orden y queríamos hacer las cosas bien, pero como que todo se nos atravesaba. Entonces, este, el enemigo siempre, ¿verdad? Él siempre cuando es un matrimonio, siempre va a querer, ¿verdad? Que las cosas sean al revés. Y entonces, este, cuando ya se pudo, ¿verdad? Que ya él hizo su, su, su sacramento, se hizo ya su, su confirmas, la primera comunión, su confirma. Eso fue, bueno, súper hermoso vivirlo con él, saber que yo estaba ahí para apoyarlo. Entonces, él siempre me dice, Dios no me puede regalar una esposa mejor como esa, ¿verdad? Y yo, bueno, señor, tú sabrás, yo, yo me porto bien, ¿verdad? Pero, este, Dios sabe que oramos mucho y entonces el sacerdote nos, nos llama, ¿verdad? A conversar con nosotros y entonces le decimos que nosotros sí queremos, queremos casarnos y todo, pero que hemos hecho de todo y que siempre ha habido siempre como una traba. Entonces, este, él nos dice, no, pues decidimos, él y yo, junto con el sacerdote, ponernos en este tiempo, ¿verdad? De castidad y en oración y, este, y el señor empieza a hacer milagros, ¿verdad? La Virgen María, este, como siempre, yo le digo, ella es la madre, ella siempre está pendiente de sus hijos y ella siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y entonces, este, el sacerdote nos dice, nos manda a llamar después del año y siete meses y nos dice, no, ustedes ya no más en castidad, ustedes tienen que hacer algo, pero ya, pongan fecha. Y nosotros, señor, y sin plata y sin nada, ¿verdad? Y entonces empezamos a pedirle la intercesión a la madre y ahí es donde yo digo, no hay cosa más hermosa y por eso yo digo, yo amo mi madre santísima con todo mi corazón porque ella siempre pidiendo vino para sus hijos. Entonces, empezamos y yo le le dije, yo le dije, amor, ¿qué hacemos? O sea, el padre nos está dando cuatro meses para organizar una boda y en cuatro meses, ¿cómo? ¿De dónde? Y entonces me dice, bueno, no sé, pero entonces vamos a seguir orando, ¿verdad? Y a seguir pidiendo a Dios. Entonces, rezamos el rosario casi todos los días y bueno, era como aquella cosa que nos impulsaba para estar bien con Dios y me decía, yo, yo, yo la veo a usted y usted comulga y usted es tan feliz. Dice, yo quiero también estar, ¿verdad? Hacer lo mismo y estar feliz también y entonces este empieza la, y la madre interceder y en mano en cuatro meses tuvimos que organizar la boda y le puedo decir con todo mi corazón que todo se lo debo a ella porque ella intercedió por nosotros cada vez que veíamos que los momentos estaban difíciles, que no lo íbamos a lograr. Siempre yo le rezábamos y le necesitamos madre y necesitamos más vino, pídele a tu hijo más vino, más vino, porque no lo, no vamos a poder. Y algo pasaba, hermano, un milagro pasaba y pa, ¿verdad? Habían cosas difíciles, había momentos difíciles, este, tuvimos un momento muy difícil cuando ya casi se acercaba la boda casi un mes antes. Eh, tuvimos un problema con el carro, el carro se fue para atrás y bueno, se despedazó y y le despedazó el portón a la vecina y no, entonces, toda la plata que ya teníamos es para eso, ¿verdad? Dice, tenía que ir en eso, entonces, que arreglarle el portón a la vecina y yo le decía un mes y yo decía no, no vamos a poder. Y entonces, este, yo le, yo le decía, madre, por favor, más vino, más vino para nosotros. Y esa fue nuestra plegaria durante esos cuatro meses, solo le decíamos, madre, necesitamos más vino, más vino. Entonces, fue una relación tan linda la madre con nosotros porque ella siempre, o sea, algo pasaba, hermano, y pa, salía una cosa y pa, salía otra. Y la gente llegaba y ¿qué necesitan? Y ¿qué esto? Y ¿qué lo otro? Y yo veo las fotos de la boda y veo todo y yo digo, Dios mío, es, era como la boda de mis sueños. Y entonces, ella se encargó de que eso fuera así, ¿verdad? Entonces, ahora somos un matrimonio, ¿verdad? Que, bueno, amamos al Señor, Él ama muchísimo a la Virgen María también. Él es verdad, Él siempre me dice, es que mamita María, dice, ya me jalo las orejas, me dice. Y así, entonces, tenemos una relación muy bonita, digamos, con, con ella. Ella siempre nos ha, es que no hay palabras, ella, usted, usted ve las fotos de la boda y yo digo, es que verdad, es una, fue una boda de sueños. El entrar a la iglesia, vernos juntos en, o sea, ahí, fue una emoción. Mi esposo lloraba porque decíamos, ya al fin se nos cumplió el sueño que queríamos, que era, este, casarnos delante del sacerdote, que nos diera su bendición. De hecho, mi esposo, este, recién después de que nos casamos, ¿verdad? Que le, ya uno, llegan y le toman fotos, y que la novia, y ¿verdad? Y la iglesia. Y un momento se me perdió, y dije, qué raro, ¿dónde está? Y cuando me di cuenta, él estaba, hay una, hay una imagen de la Virgen, ¿verdad? De, y él estaba ahí a los pies de la Virgen llorando. Dándole gracias a ella. Por, por, por tanta intercesión, por tanto, por tanto, o sea, por tanto que no lo merecíamos en realidad, ¿verdad? Y entonces, yo le decía a él, qué bonito es tener una relación bonita con ella, porque la gente a veces tal vez no lo entiende, y dice, pero cómo usted me está diciendo a mí que yo tengo una relación con una persona que no veo. Pero es que esa es la fe, esa es la fe, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, este, fue súper hermoso, la boda fue lindísima, escogimos una canción muy linda para bailarla, este, que por cierto, nos la regaló ella también, nos casamos en un día dándole honor a ella, nos casamos un 16 de julio, la vocación de la Virgen del Carmen, entonces fue algo súper hermoso, porque tomarnos nosotros las fotos con la imagen de la Virgen del Carmen, o sea, eso fue súper espectacular, nos regalaron la luna de miel, nos tuvimos que invertir en eso, no pensábamos, no pensábamos. Bendiciones por todos lados. Sí, no pensábamos que eso iba a suceder, porque nosotros ya habíamos dicho, Jane, no, ¿verdad? O sea, salimos con, gracias a Dios y a ella, salimos con todo, pero, Dino, había plata para ir a pasear a ningún lado, ¿verdad? Entonces, este, y cuando de pronto a otro una persona nos dijo, ¿a dónde van a ir a pasear? No, no sé, eso no está contemplado, ¿verdad? En los planes, y no sé. Ah, ustedes no se preocupen, yo se los regalo, la luna de miel. Y nosotros como, ¿qué? Sí. Y fuimos a un lugar hermosísimo aquí en Costa Rica, que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Los lugares más hermosos son Guanacaste, ¿verdad? Que son las playas, un lugar bellísimo, con todo pagado, hermano, ¿verdad? Precioso. Y entonces nosotros cuando regresamos de la, de la luna de miel, este, también pues orándole al señor porque era como entregarnos, ¿verdad? De verdad, como, como novios, ¿verdad? Entregarnos ahí, ¿verdad? Este, fue una gran bendición también, nos sentimos muy bien, muy libres, muy, o sea, fue hermosísimo, y este, y cuando volvimos de la luna de miel a los diez días que volvimos, lo primero que hicimos fue dejar las maletas aquí, e irnos, este, a la Basílica de Los Ángeles, de la Virgen de Los Ángeles, agradecerle a ella su intercesión, estuvimos en misa, estuvimos ahí, este, agradeciéndole a ella por tanto, entramos al Santísimo, le agradecimos también al Señor, entonces yo digo, qué lindo, porque era como la relación, este, que yo esperaba siempre, ¿verdad? Esa relación donde era realmente ese José, el José que siempre protegió a la Virgen, que siempre la custodió, y lo sigue haciendo, hermano, ¿verdad? Yo, yo le digo al Señor, gracias por ese José que me diste, porque sé que él sigue siendo así, y las personas que nos conocen saben que es así, ¿verdad? Que él siempre, este, ha sido de, de protegerme, de, de que si necesito algo, él siempre está en la salud, en la enfermedad, también, hermano, porque pasamos un tiempo también de una enfermedad muy terrible para mí, y él siempre estuvo ahí, entonces, yo digo, bueno, qué más le voy a agradecer a la Virgen, darme, este, por su intercesión, esa oportunidad de vivir un noviazgo hermoso, de vivir, este, esa boda de los sueños, ¿verdad? Que la gente decía, pero eso parece una boda de millonarios, y yo, de millonarios, ¿no? ¿verdad? Pero sí era como lo que habíamos soñado, ¿verdad? Nos parábamos en, viendo, ¿verdad? La, la recepción, y nosotros decíamos, no podíamos creer lo que estábamos viviendo, fue súper hermoso, y, y así, ¿verdad? Ella sigue siendo cosas, ¿verdad? Porque yo siempre le digo, yo soy, yo soy tu sierva, madre, eso es lo que yo le digo siempre, porque en el momento en que yo me consagré, que fue, lo dije en mi primer testimonio, fue una de las cosas que le, primero se lo dije, madre, yo, estas manos que están aquí, son tus manos aquí en la tierra, úsalas, para que yo pueda hacer cosas buenas por las personas, y no había tardado en decirle eso cuando ella ya estaba poniéndome a trabajar, entonces, me puso en mi corazón, hacer, este, diseñar rosarios, entonces, yo diseño rosarios, hermano, para regalárselos a las personas. Qué bonito. Sí, este, he hecho muchos trabajos, ahorita estoy en un, en un curso donde estoy especializándome más en, en la técnica de alambrismo, para poder hacer rosarios, este, personalizados, especialmente para, y para, para lo que ella quiere, ¿verdad? Que es que le recemos. Yo quiero el mío, tenemos que hacer como lo, como lo enviamos a Colombia. Sí, este, bueno, le voy a enseñar, este, por ejemplo, lo hice yo. Qué bonito. Sí, este, este otro también, yo hago muchos, hermano, yo hago muchos. Guau, qué bonito. Ella, este, bueno, este que tengo en la mano también, ¿verdad? Este es el rosario del Espíritu Santo. Entonces, este, yo, son siete cuentas con siete misterios, porque son los siete dones del Espíritu Santo. Entonces, ella siempre como que pone en mi corazón, ¿qué rosario debo diseñar? Y ella pone en mi corazón, ¿a quién? Se lo doy. Guau. Eso hace ella. Ella, por ejemplo, ya me ha pasado en varias ocasiones que, yo dice, yo estoy diseñando un, un rosario, y este, estoy diseñándolo y tal vez, en lo mismo que estoy diseñando, yo estoy ahí rezando, y de pronto siento este rosario, es el rosario de, por ejemplo, de los siete dolores de la Virgen María, y, y ella quiere que fulana de tal, lo rece. Guau. Entonces, yo lo diseño y se lo envío a esa persona. Entonces, ella me ha puesto esa misión, entonces, por eso yo siempre le digo, yo soy esas manos, ¿verdad? Y que, que, porque eso es lo que ella quiere, ella lo pidió en Fátima, ella lo pidió en Fátima, que necesitaba muchos guerreros para, para que muchas personas, ajá, muchas personas, este, se convirtieran. Entonces, en el grupo de, de apostolado de la iglesia a la que yo pertenezco, que es el grupo de las damas marianas, este, siempre les digo, chiquillas, recemos el rosario, porque eso es lo que nos ayuda a las batallas, a pelear las batallas. Santo Padre Pío decía, ¿verdad? No se pelean las batallas mejores que con esto. Disculpa, disculpa que te, que te interrumpa aquí, porque es que me parece tan hermoso algo y quiero que, pues, no los regales, eh, la respuesta, ¿no? Porque, guau, o sea, lo, lo, lo bonito que hace la Virgen, la intercesión de la Santísima Virgen María con ustedes, porque no solamente, eh, te atrae a ti, a los pies de Jesús y a su verdadera iglesia, sino que también a tu esposo, también, o sea, mira cómo va orando las bendiciones en ti, en tu familia, o sea, que, que, que bonito, y verte hablar, o sea, porque es que es extraño, o sea, yo sé que muchas personas quizás piensan lo mismo, como una persona que nació en un hogar evangélico, que tenga sus papás, que todavía sus papás son pastores, o sea, no es que los papás se convirtieron, no, vamos a orar por eso, y estamos en el primer, estamos desde el primer video orando, y les pido a todos ustedes que están viendo este video, y que luego los que van a ver en diferido, orar por los padres de Gretel, que son excelentes personas, pero pues están, eh, como pastores evangélicos, eh, pues, confundiendo a, a, a la gente, ¿no? Porque ellos mismos están confundidos, ellos mismos están cegados, entonces tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso, pero tú creciste en ese hogar, y mira cómo hablas de la Eucaristía, mira cómo hablas del Santo Rosario, ¿cómo es posible que personas que nazcan en un hogar católico, ni hagan el Santo Rosario, ni le den importancia a la Eucaristía? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Bueno, hay muchos santos, ¿verdad?, nos dieron ese gran ejemplo, ¿verdad?, yo siempre lo digo, ¿verdad?, yo soy súper, súper devota a Padre Pío, ¿verdad?, y él rezaba, o sea, era casi, sí, y el Padre Pío, o sea, usted ve los documentales de él y todo, y usted dice, Dios mío, Padre Pío oraba 24-7, casi, o sea, lo que Padre Pío descansaba, eran como tres horas, o sea, todo el tiempo él soltaba un Rosario, y seguía con otro, y soltaba, y, pero, o sea, qué gran santo es el que tenemos en la iglesia, ¿verdad?, que es Padre Pío, entonces uno dice, ¿cómo vamos a encontrar la santidad solo a través del Santo Rosario?, o sea, ¿cómo yo voy a ensatar, un ejemplo, este, una batalla con mi hijo, con mi familiar, con mi esposo, ¿cómo lo convierto?, así, o sea, solo así, no hay otro, entonces, si esto tan sencillo, porque es sencillo, o sea, no es tampoco tan complicado, pero si esto tan sencillo nos ayuda a meditar, ¿verdad?, la pasión, la muerte, la resurrección, la vida completa de nuestro Señor Jesús, porque algo tan fácil a veces se nos hace como tan difícil, ¿verdad?, porque yo he visto milagros con el Santo Rosario, mucha gente llega y me dice, gré, necesito que me ayude a interceder, no sé, por mi mamá que está enferma, o qué sé yo, y yo le digo, sí, claro, aquí, este, no se preocupe, que yo en el Santo Rosario lo voy a poner dos, tres días, me llaman, grita, cosas, y entonces yo digo, pero entonces esto sí funciona, entonces, si es algo tan sencillo, y algo tan, tan fácil de hacer, ¿por qué nos cuesta tanto, verdad?, y si sabemos que Jesús está en la Eucaristía, ¿por qué nos cuesta tanto? Una de las cosas, hermano Miguel, que yo siempre lo digo, es este, cuando leemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, este, cuando el Señor instituye la Santa Eucaristía con los apóstoles, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, y que hizo que yo abriera muchísimo los ojos con la Eucaristía, a pesar de que el Señor me regaló ese gran regalo, ¿verdad?, valga la redundancia, este, fue el versículo donde él dice que muchos se apartaron de él, cuando él, ¿verdad?, él instituye y dice, esta es mi sangre, es verdadera comida, es verdadera bebida, entonces, es mi sangre, es mi cuerpo, es carne, es sangre, entonces, es un verbo en presente, es, pero no tanto eso, sino lo que dice después, más abajo en el versículo, que dice que, que muchos se murmuraban, murmuraban, ajá, y murmuraban, de que, está loco, ¿cómo va a decir que esa es su carne y esa es su sangre?, y que dice muchos de sus discípulos, no dice la gente, eran discípulos de Jesús, decía, discípulos se fueron, lo abandonaron, se fueron, entonces, eso, eso, eso fue rema en mi corazón, porque yo decía, Señor, yo soy de esos discípulos, de los discípulos que se fueron, y te dejaron abandonado, no, Señor, yo no quiero ser de esos discípulos, aún así, Jesús se volteó a sus discípulos, a los doce, a los doce, ajá, entonces, y les dijo, ustedes también se van a ir, me van a dejar, y que Pedro le dijo, Señor, es que solo tú tienes palabras de vida eterna, o sea, ¿a dónde iremos?, no hay otro lugar, entonces, hermanos, si vamos a la Eucaristía, no hay otro lugar, es el cielo, ahí está el Señor, ahí está el presente, que tal vez mucha gente no lo ve, o mucha, porque tal vez no vivimos esa Eucaristía con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, por eso siempre yo digo, en mi testimonio anterior, y lo digo ahora, uno tiene que tener un corazón humilde, contricto, y humillado, o sea, si tú no tienes esas tres cosas en tu corazón, está muy difícil que tú creas en la Eucaristía, es muy difícil que tú creas en el Santo Rosario, es muy difícil que creas a las Escrituras, ese versículo yo lo había leído prácticamente casi toda mi vida, hermano, y nunca, nunca lo entendí, y nunca lo había visto hasta ese momento donde decía, y esos discípulos lo abandonaron, entonces yo dije, Señor, yo soy de esos discípulos, yo no quiero ser de esos discípulos que te abandonaron, yo quiero estar contigo, yo quiero estar como dijo Pedro, porque no hay otro lugar donde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna, entonces, hermano, eso a mí me abrió los ojos de una manera, o sea, con la Eucaristía, que yo decía, Dios mío, ¿verdad? Después le pude ver, me recomendaron una película, casi que recién, estando dentro de la iglesia, este, el gran milagro, yo lloré, yo lloré, yo lloré, toda, toda, toda la película, a pesar de que es una, que es una película, digamos, animada, pero lo que sucede ahí, hermano, es que veas hasta que se me para el pelo, ver que los santos llegan ahí a misa, ver que están, ver que Jesús baja, que se posesiona en el cuerpo del sacerdote, ya no es el sacerdote, es Jesús, ver los ángeles alabando al Señor, ver a la Virgen Santísima que vuelve a vivir el sacrificio de su hijo en la cruz, en la misa, o sea, si nosotros visualizáramos todo eso que está pasando alrededor de la misa y lo viéramos con los ojos espirituales, hermano, no quisiéramos siglos de ahí. Sí, total, 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 es algo que, que, que obviamente es inexplicable para alguien que probablemente o no abra su corazón para que estas cosas, pues las puedas entender, y más en un mundo con tanta bulla, hoy en día, que pues hay gente que le cuesta ya, como te digo, hasta propios católicos, yo he hablado de esto con dolor porque yo hice una, un sacerdote me envió una carta, y en esa carta, pues él me, me describe lo que vivió él una vez en su, en su parroquia, donde él, pues él hice, él hace una encuesta totalmente anónima, donde le pasa papelitos a, a todas las personas, y la pregunta era sencilla, si creían o no creían que Cristo estaba presente y vivo en la Eucaristía, y me dice, Miguel, el noventa y ocho por ciento no creía, y yo digo, Dios santo, entonces, ¿a qué van? Porque la misa es, es, es eso, o sea, es, es tener la presencia de Dios allí, yo le hice, le hice un, una entrevista, no sé si lo has visto, a Santiago Alarcón, ex youtuber protestante, convertido al catolicismo, también la pueden conseguir acá en mi canal, en la sección de en vivo, y él me dice, Miguel, pues hay muchas personas que dicen que cuando van a vivir la primera comunión, pues sienten algo hermoso, sienten algo grandioso, yo te puedo confesar algo, yo sentía era, era como miedo, pero no un miedo de temor, sino era que yo me sentía tan, pero tan indigno, y tan pequeño, que solamente estar al frente de la presencia, pensaba que me iba a matar, o sea, pensaba que yo no iba a poder soportar tanto, tanto amor, y yo sin merecerlo, ¿no? Y eso es cuando tú abres tu corazón para que Dios te muestre, y eso yo se lo pido, y tú gracias a tu testimonio, como tú lo cuentas, que quizás en este video lo están viendo católicos que no sienten nada de eso en su corazón, pídanle a Dios, pídanle, que les permita vivir eso, que les permita sentir eso, porque como dices tú, van a estar de rodillas, siempre postrados ante el Señor en la Eucaristía, y eso es lo que nosotros debemos hacer como católicos. Vamos a leer acá algunos comentarios, ¿te parece, Gretel? Por acá nos dice Lumerida, oír hablar a una persona con estas convicciones hermosos, Dios y la Virgen siempre la bendiga. Por acá, Lisette nos dice, hola, saludo desde Medellín, Miguel, Dios los bendiga. Por acá, Claudio, cristiano, primitivo, católico, nos dice, más y más ex protestantes evangélicos, se están convirtiendo a la iglesia católica, saludo desde Chile. Mirce Ramírez dice, cuando mi padre falleció, el cuarto se impregnó de un aroma delicioso, qué gran bendición, seguro fue la Santísima Virgen que lo estaba allí recibiendo, porque esa es una de las promesas del rosario, a la hora de mi muerte, llámame, se van a estar allí conmigo, y esa es una promesa que yo espero que la Virgencita me cumpla cuando me toque el momento de partir, que nos que nos reciba y nos lleve a los brazos de su hijo Jesús. Fernando nos dice, buenas noches, saludo de Costa Rica, David Crespo dice, lo que más creen en la Eucaristía, bueno, sí, dice que los satánicos, porque realmente saben que ahí está Dios, o sea, no, no van a profanar un pedacito de pan de los evangélicos, porque ahí no hay nada, saben que realmente está vivo y presente, y por eso debemos cuidar y preservar la Eucaristía, o sea, de estar vigilantes también para que no profanen la Eucaristía. También aprovecho, hermanos, a las personas que están conectadas, si quieren hacer una donación, lo pueden hacer en los comentarios, hay un signito de dólar, allí es totalmente voluntario, pueden hacer una donación, que nos sirve a nosotros los creadores de contenido, pues para seguir acondicionando, comprando equipos, si se daña, si se reparan, viáticos, tantas cosas que nosotros necesitamos, es de gran bendición. Si no, pues, no importa, porque es completamente gratis acá el contenido, y lo más importante es tu oración. Gretel, yo te quiero hacer una pregunta, porque quizás muchas personas acá se están haciendo esa misma pregunta. Tus papás son de estos pastores, como te digo, o sea, de esos que hacen, que se tiran todos al piso, que soplan, y que, y gritan, y todo esto, y pues, generalmente, son personas con un sentimiento anticatólico, o sea, muy, muy, muy arraigado. Entonces, te hago una pregunta, o sea, tus padres fueron a tu matrimonio, ¿cómo vieron esto? O sea, ¿qué sucedió? Porque estoy seguro que muchas, muchas personas están, están pensando esto. Bueno, hermano, no. No, no. Qué triste. No, no, es en realidad, este, fue una de las cosas que fue parte, digamos, de, de, del decidir, el decidir amar a Dios, o amar al hombre. Sobre todas las cosas. Exacto. ¿Por qué? Porque, sí, mi mamá, cuando se enteró que me quería casar, ella, pues, me imagino que, yo no se lo di directamente, pero me imagino que por las publicaciones y todo en Facebook, ella veía que era por la iglesia católica. Entonces, este, obviamente ella vino, ¿verdad? Ya cuando hubo un momento en que ella sí pudo conversar conmigo y, y me dijo, ¿estás segura que te quieres casar? No te cases, mira, que ya te fue mal, ¿verdad? Por la primera vez que me había ido mal y que, bueno, etcétera, etcétera. Imagínate, y disculpa que te interrumpa acá, pero es un, es un, un comentario válido de una madre, es un comentario válido de una madre, pero no es un comentario válido de un cristiano, y se supone que ellos son cristianos, ¿me entiendes? Es como incoherente. Sí, porque ella me decía, no, que es verdad que me iba a ir, este, y tal vez mal, ¿verdad? Que no, que, entonces yo le decía, no, es que es una, es, tal vez ella no lo entendía, porque no, tal vez no se lo podía expresar yo, ¿verdad? Este, muy cercanamente, pero ella decía, es que si te va a ir mal otra vez, y que, ¿verdad? Y entonces yo decía, no, es que ahora es diferente. Ahora esto es un matrimonio basado en Dios, es un matrimonio donde Dios está adelante, la Virgen Santísima va con nosotros de la mano, y entonces es un matrimonio totalmente, o sea, diferente, porque si, digamos, con el papá de mis hijas, yo sí me había casado civil, pero nunca por la iglesia. Entonces, eso era lo que ella decía, ¿verdad? Que todo el papeleo que eso requiere, ¿verdad? Para hacer todo lo, la separación y todo, entonces, eso me había costado mucho tiempo, casi once años. Entonces, ella lo que no quería era eso, como que yo me volviera a casar, y entonces, otra vez todo el enredo, ¿verdad? Y todo lo que me había costado, pero yo decía, no, señor, porque yo sé que tú vas de la mano, de los dos, y sé que tu madre está intercediendo con nosotros. Entonces, yo sé que va a ser diferente, aparte de eso, no podía comparar uno con el otro, porque eran totalmente diferentes, ¿verdad? En su forma de actuar, en su forma de ser, y en la forma de su corazón abierto, ¿verdad? Porque el otro ese, ese nada, ¿verdad? De Dios, y en cambio, mi esposo, sí, él, ¿verdad? Muy abierto a las cosas del Señor, entonces, era totalmente diferente, yo sabía que era diferente. Es más, de hecho, un mes antes de casarme, ella me dijo, no, es que, dice, yo no soy de acuerdo que te cases y no sé qué, y entonces me ofreció, como dicen, el cielo y la tierra, ¿verdad? Me ofreció irme para Estados Unidos, ¿verdad? Con ellos allá. Parece una novela. Ajá, con tal de que yo no me casara, ¿verdad? Y este, y entonces, pero, claro, me puso todo así, como diciendo, este, si usted se, si usted se viene para acá, aquí usted, ¿verdad? Tiene todo, y ya ahí en Costa Rica, no sé qué, y yo, o sea, en la mente humana, siempre tú vas a pensar, sí, o sea, es una oportunidad, en un país que tal vez, voy a estar mejor porque están ellos ahí, porque no tengo que irme a rimar a ningún lugar, ¿verdad? O sea, y cualquiera dice, pero, ¿por qué no se fue? No, y el enemigo ahí, el enemigo ahí hablando al oído. Exacto, entonces, este, yo decía, no, 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 yo no me voy a ir, y fue, fue un mes, un mes antes, fue un conflicto, porque, por eso, pero yo seguí adelante, yo decía, no me importa, yo voy a seguir, y voy a seguir, y yo le decía, señor, voy de tu mano, voy contigo, voy con tu madre santísima, yo sé que todo va a salir bien, y este, de hecho, ellos me dijeron, no, nosotros no, no pensábamos viajar para, para estar en la boda, entonces, cuando, porque ella me dijo, entonces, ¿a dónde te vas a casar? Entonces, ya yo le dije, bueno, en una iglesia, yo no le dije, ¿qué? Pero yo le dije, en una iglesia, en San Rafael, de Heredia, que es aquí el lugar donde yo vivo, y entonces, este, ella me dijo, no me diga que en una iglesia católica, entonces, yo le dije, sí, yo le dije, sí, ma, ahí no voy a casar. Yo no te voy a ir a entregar a las puertas del infierno, me dijo. Dios mío, no puede ser. Sí, entonces, me dice, sí, que ni piensas, ¿verdad? Que, o sea, como dándome a entender que ellos no me estaban dando la bendición, ¿verdad? De, de, pues, del matrimonio. Entonces, yo dije, bueno, señor, igual como dije al principio, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, señor, tú me recogerás. Amén. Y ellos no quieren, señor, yo te escojo a ti, te he escogido a ti siempre, y voy con tu bendición. Entonces, este, así fue, de hecho, una hora antes de casarme, hicieron una videollamada, y mi papá se sorprendía de verme, ¿verdad? De vestida de novia, y él, él estaba como asustado, como sorprendido, y decía, yo lo oía el sentimiento de él, ¿verdad? Pero véala, qué bonita que se ve, véala, qué bonita que se ve, ¿verdad? Él, él sí está como, ¿verdad? Más, más emocionado. Claro, su sentimiento de padre en ese momento sobrepasó de pastor, obviamente. Claro, claro, sí, y este, y bueno, ya nosotros, sí le mandamos, digamos, fotografía, le mandamos de la recepción, y todo, de la iglesia no le mandamos nada, pero me imagino que mis familiares y las personas que estaban ahí, pues, sí les tuvieron que haber mandado fotografías de la iglesia, de la humilía, porque grabaron varios videos, mis familiares, entonces, obviamente que sí sabíamos que ellos sabían que nos habíamos casado dentro de la iglesia, y fue tan bonito porque el padre, cuando ya nos dio la bendición y todo, los dos, tanto mi esposo como yo, los dos lloramos porque era como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Este, vernos juntos, agarrados de la mano de Dios, de María, este, vernos, ¿verdad? Y recibiendo el sacramento del matrimonio, fue súper bellísimo, y así, y así, poco a poco hemos ido caminando, y han sido, ya han habido baches, hermano, porque obviamente sabemos que la vida cristiana nunca va a ser todo el color de rosa, ¿verdad? Si quieres, vean mi testimonio para que vean. Sí, sí, usted quiere, ¿verdad? Seguir la cruz de Cristo, ¿verdad? Y cargarla, ¿verdad? Como él dice, coge tu cruz y sígueme. Sabemos que es una cruz y es espinas también, ¿verdad? Entonces, hemos tenido también momentos duros, difíciles, en momentos en que mi esposo a veces hasta se ha quedado sin trabajo, y él nunca nos ha dejado, nunca, hermano, yo no puedo decir que él ha sido, este, infiel con nosotros, no, jamás, y la madre siempre, o sea, yo siempre que me siento angustiada, siempre que yo siento, yo lo que hago es, me aferro a esto, y si tengo aquí que, que llorar encima de esto, lo hago, y ella siempre al final, siempre responde, o sea, ella, ella siempre va y corre y le presenta a su hijo, seguro yo me imagino, ¿verdad? Como decía el libro de San Luis Griñón de Montfort, ¿verdad? Que los que no lo han leído, ojalá lo puedan hacer. No, para ver, que por cierto, también lo tengo acá en mi canal, son cinco horas de lectura, también. Es precioso. Para los que no les gusta leer, lo pueden escuchar, pero yo recomiendo que lo lean para que puedan meditarlo bien, ese libro. Sí, es hermoso, y una parte del tratado de la verdadera devoción, ¿verdad?, de la Virgen, él habla y él dice que como los hermanos protestantes, por ejemplo, ellos dicen, no, no, necesitamos la intercesión de María, necesitamos ir y pedirle a Dios directamente, y entonces él lo explica de una manera tan hermosa, porque él dice, eso es como cuando usted tiene una manzana, ¿verdad?, y la manzana tiene cosas podridas, ¿verdad?, entonces la Virgen lo que hace es que corta esos pedacitos, ¿verdad?, esa manzana que está feo, y ella agarra lo que está bueno y hace un pie y se lo presenta al rey, y ese rey es Jesús, entonces yo siempre, cuando yo le pido, yo le digo, madre, quítale lo podrido a esa manzana, y preséntale el pie más rico a tu hijo Jesús, que son las intenciones, entonces ahí es donde tú empiezas a tener esa fe de que de verdad la Virgen presenta tus intenciones de la mejor manera, ¿por qué?, ¿por qué la gente a veces dice, no, es que consagrarme eso es, este, verdad, jamás, porque es que eso es mucha responsabilidad, y que aquí, que allá, pero si la gente supiera lo hermoso que es consagrarse a, digamos, a María por medio, o sea, por medio María Jesús, uno dice, lo hubiera hecho desde hace tiempo, ¿por qué?, porque empiezas a ver ya tus intenciones, ya el Señor las pone, este, de una manera diferente a Dios, Jesús las toma y ya es diferente, ya no es como que tú estás pidiendo solo para ti, sino que ya tú pides es por los demás, entonces, y las peticiones que tal vez tú no sabes pedirlas, la Virgen las transforma de una manera diferente, y sabe a quién se las tiene que dar, entonces, igual las gracias, las gracias de ella, que ella, también, en la medalla milagrosa, mucha gente dice, es que hay unos rayos que son más largos y otros más cortos, y si recordamos en la historia, lo que, lo que le decía a Catalina Labure, la Virgen decía, es que esas gracias pequeñas son las gracias que mis hijos no me piden, entonces, hay que pedírselas, entonces yo le digo, madre, dame las gracias que yo no sé pedir, dame la gracia de la humildad, dame la gracia de, del amor al prójimo, porque a veces nos cuesta, hermano, porque somos humanos, y esta carne es, ¿verdad?, terrible, pero si, pero si nosotros pedimos esas gracias, que están cortitas en la medalla, si las pedimos, ella nos, no las da, entonces, no hay cosa más bella, que estar en las manos de la Virgen. Ya que estás hablando de ese tema, te voy a contar algo que me pasó hoy, y obviamente, ese es el mismo Dios y la Virgen María, mostrándonos su amor, y cómo debemos amar al prójimo, como tú dijiste en este momento, o sea, y eso es un mandamiento, que a veces nos cuesta cumplir, ¿sabes?, por el sentido de tantas cosas que tenemos en la cabeza, estamos pensando en mil cosas, y a veces no vemos la necesidad en la otra persona, ¿no?, y como dice, darle de agua al sediento, al darle comida al hambriento. Hoy estaba acompañando a mi esposa, que se estaba haciendo unos exámenes médicos, pues como bien saben las personas, que por cierto, he visto por allí varios comentarios, lo que pasa es que el testimonio está tan bueno, que no quiero interrumpir a Gretel, pero hay personas que han escrito ahí en los comentarios, pues saludando a mi familia, a mi bebecita Pia, o sea, muchas gracias a todas las personas que siguen orando, porque obviamente ya este embarazo, que ya faltan apenas una semanita, pues siga de sano y hermoso como va, gracias a Dios y la Virgen, entonces muchas gracias a las personas que han preguntado por mi esposa, y por la bebecita Pia, y pues yo estaba acompañando hoy a mi esposa a unos exámenes, y pues luego de que salimos estuvimos tomándonos como allí un café, y se nos siente una señora, una señora que venía pues también de la calle haciendo unas cosas, se nos siente una señora ya mayor, no me pueden sentar aquí y me dice, yo sí señora, claro, siéntese, y mi esposa y yo conversando entre ellos, entre ella y yo, luego yo me ponía a hacer, porque ambos trabajamos mucho con el celular, entonces ella estaba haciendo algo de trabajo con su celular, yo estaba haciendo algo con mi trabajo, y tenía yo, y teníamos la señora y el frente, y yo se me he dado cuenta que la señora la veía como, como, como triste, no, la veía como, como preocupada, y yo, y ojo, lo que voy a decir, lo hago con total humildad, porque no es para vanagloriarme, ni mucho menos, sino que fue algo que me nació del corazón hacerlo, y le pregunté, señora, quiere un café, y la señora, ay no, que me da pena, no, no señora, aquí le doy, yo voy y le compro un café, le doy el café a la señora, mi esposa cae en cuenta como decir, wow, yo tengo la, tenía la señora al lado, y ni le presté atención, y entonces luego mi esposa saca una galletita, se la regala a la señora, la señora súper agradecida, luego llega alguien a saludar a la señora que estaba sentada al lado de nosotros, que tenían supuestamente mucho tiempo, que no se veían, y yo veo que, que esta señora casi se pone a llorar, la que estaba sentada con nosotros, pues al final la amiga se le acerca y le da como un abrazo, y en ese abrazo le da dinero, y esta señora nos cuenta, comienza a llorar, porque tenía un familiar enfermo, y no tenía para comprarle el medicamento, y ella comenzó a darle gracias a Dios, a la Virgen, luego nos cuenta que es una, que lleva al oratorio, y que ahí le pide a Dios, y mira, o sea, alguien le dio un café, luego vino alguien y le dio dinero para comprar, o sea, las bendiciones de Dios, y nosotros debemos ser parte de esas bendiciones hacia otras personas, y de hecho mi esposa luego, cae en cuenta de todo, y se pone a llorar, porque me dice, yo no me di cuenta, yo no le presté atención a la señora, y se conmovió de ver el gesto mío, y del gesto de la otra señora, y ella obviamente aceptó, y dijo, wow, o sea, yo por estar aquí concentrada, no me di cuenta que había una persona necesitada, entonces esta anécdota la cuento precisamente para eso, o sea, para que nosotros, pues, a veces, estoy seguro que ese era el rostro de Cristo que estábamos viendo ahí precisamente en esa persona necesitada, y a veces Cristo se nos presenta por tantas formas, y nosotros no le prestamos atención, así como los de Maús, o sea, que Cristo iba caminando con ellas, y ellas no se dieron cuenta, y así a veces sucede, o sea, gracias a Dios que pues hoy lo vi, y hoy hoy le tendí la mano, pero probablemente otras veces me ha pasado, y lo y lo he ignorado, entonces eso es algo importante que que quería que quería contar por acá, alguien dice, Eduardo nos dice, hola, alguien me puede pasar el link de la primera parte, por favor, que no lo encuentro, bueno, repito nuevamente, en la parte de los vídeos míos de acá de mi canal, te metes igual Miguel Ángel y Drogón, donde estás acá conectado, hay una parte que dice, en vivo, tú te metes en eso en vivo, claro, hay muchos vídeos, te vas a meter, y vas a bajar, 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 vas a ver una foto de Gretel, dice, hija de pastor evangélico, se hace, se hace católica, ok, de todas formas, cuando termine este vídeo, en la descripción de este mismo vídeo, yo voy a colocar el link de la primera parte, para las personas que no la consiguen, bueno, aquí mismo dentro de este vídeo, la puedan encontrar, ok, vamos a ver, leer a otros comentarios, por acá nos dice, Jorge Arturo, totalmente cierto, las bendiciones que Dios nos regala, hay que compartirlas con personas que Jesús nos pone en el camino, totalmente de acuerdo, Claudio nos dice, saludos desde Chile, Micaela nos dice, si es verdad, gracias Miguelito, Camacho nos dice, buenas noches a todos, saludos, David Crespo nos dice, el tratado de verdadera devoción a la Virgen María de San Luis, María Grignón de Montfort, es preciosísimo, lo recomendamos altamente, Gisele Calderón dice, amén, gracias Gretel, Tony nos dice, bueno, un poco triste, pues tener a los padres distante de la fe, bueno, hay que orar mucho por los padres de Gretel y por todas las personas que regresen a casa, ok, y vuelvan su mirada, que por cierto, mañana voy a empezar a compartir con ustedes, a las ocho y media igual hora Colombia, creo que voy a hacerlo antes, por cierto, de hecho compré el libro de hogar, de Roma Dulce Hogar, donde los teólogos protestantes se hacen católicos, entonces bueno, vamos a leer, a compartir, a reflexionar sobre este libro, mañana creo que lo vamos a hacer más temprano porque la lectura probablemente pueda ser más, más largo, ok, por acá nos dicen, a ver, saludos desde Texas, Epifanía López, bendiciones, por acá dice Claudio, una pregunta, ella cómo veía la iglesia católica cuando decía que la iglesia católica era la gran ramera del apocalipsis, bueno, ese, de esos testimonios lo pueden conseguir en la primera parte donde ella habla inclusive de un libro que enseñaba a odiar prácticamente y decía muchas mentiras de la iglesia católica, ok, ahora tengo una pregunta Gretel, tú por ejemplo nos comentaste en ese vídeo, ok, en la primera parte, las dos experiencias que tú dices pilares fundamentales de tu conversión al catolicismo que fue esa, esa, ese llamado, ese encuentro místico con la Santísima Virgen María, que pudiste sentir ese olor a rosa que muchos hablan de que es la presencia de la Santísima Virgen María, tú lo pudiste sentir y no solamente tú, sino el compañero de trabajo y las personas que estaban allí, ok, que no era un invento tuyo, sino más bien te estaban acusando, ¿no? Y lo otro, el gran milagro eucarístico que, que pudiste experimentar, tú nos contaste en esa, en esa parte del, de la entrevista, que pues tú nunca más viviste o sentiste pues esa sensación de sangre cuando recibía la Eucaristía, o sea que fue ya esa última vez cuando sucedió y no lo volviste a experimentar, ok, que por cierto, a veces la gente quiere estar sintiendo y sintiendo y sintiendo cuando tengamos esa gran bendición de sentir, eh, aceptemos ese regalo con amor, ok, pero no vivamos una fe de sentimiento, ok, porque hay veces que voy y antes no siento nada, ay no, pues este padre no, no, no está ungido, entonces me voy para otro, para otro y así es donde termina en una secta protestante porque van por sentimentalismo, ok, entonces es de eso no se trata la fe, pero si el señor te lo regala como se lo regaló a Gretel, como nos lo ha regalado o se lo ha regalado a algunas otras personas, pues acéptalo con mucho amor y disfruta ese momento. Tú dijiste que no lo viviste más, ahora te hago una pregunta, con la Santísima Virgen María, a pesar de que pues nos acabas de contar de todas estas obras de intercesión en su matrimonio, de lo que ha hecho, de lo que es de los regalos, de ese vino abundante que les dio del mejor vino para su matrimonio, has sentido nuevamente o has experimentado alguna experiencia mística nuevamente de esa olor a rosa o esa luz que vistes en tu cuarto, has experimentado eso alguna vez más o también solamente fue en esa oportunidad. Bueno hermano, les soy honesta, así como se está diciendo ahorita en este momento, la fe no es sentimentalismo, entonces si el señor me permitió vivir eso en ese momento es porque él quería que yo tuviera cimientos fuertes para mantenerme dentro de la fe y lo mismo que dice la palabra de Dios, la fe es la convicción de lo que no se ve, entonces este no he vuelto digamos a sentir, creo que como un año antes de la pandemia, pues posito pasado la pandemia, si me pasó con los, creo que en el primer testimonio si lo digo que fue en el 106 años de las apariciones de la, o 105 años de las apariciones de la Virgen de Pátima, que fue ahí donde otra vez volvía a sentir esa sangre otra vez en la boca. ¿Por qué? Porque yo siempre le pido al señor, cuando yo quiera alejarme o cuando el enemigo quiera venirme a engañar, recuérdame esto siempre para que yo no me vaya, pero igual el señor no es un dios de sentimentalismo, porque si no entonces me hubiera quedado en la iglesia protestante. Claro, brincando y... Exacto, entonces más bien, mucha gracia me causa mucha gente que me hace preguntas y me dice, ¿cómo todo una mujer, verdad, este protestante que se crió en esto, donde gritan, brincan, aplauden, se tiran al piso y lo principal de los, bueno, de la secta donde yo estaba con mis papás, es que son pentecostales, entonces ellos creen en el don de las lenguas, entonces todavía mucho más, ¿verdad? Entonces era solo, es sentimentalismo, entonces este, y como ahora usted más bien busca las misas más solemnes, ajá, entonces es como muy contradictorio, en vez tal vez de buscar tal vez como un movimiento como carismático, que son, ¿verdad? Que tienen así como poritos y no hermano, miras que Dios a mí como que eso lo ha puesto en mi corazón, entonces yo, tal vez por eso que el Señor me dejó vivir, ¿verdad? Yo siento que es como más solemne, con eso no le estoy diciendo que está mal, o sea, a mí me pasa exactamente igual. Ajá, que es más solemne, que usted se concentra más, de hecho muchas de las cosas que también, bueno, que la Virgen también ha intercedido mucho por mí, es porque yo llegué a un momento en que descubrí, ¿verdad? Dentro de todo lo que yo estaba estudiando, este, la bendición de tener velo, entonces eso fue un llamado también de la Virgen, entonces yo siempre a misa, siempre voy con mi velo. Aunque, aunque, aunque absurdamente, pues ahí sacerdotes como que no les gusta, hasta lo prohíben, ¿no? Sí, 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 y este, y uno cuando ya empiezo a estudiar y a ver lo maravilloso que eso fue en el tiempo de verdad, esa tradición y todo, se ha perdido, pero si la gente supiera todo lo lindo que eso significa, es como lo mismo la Eucaristía, o sea, si supieran lo hermoso que es de verdad vivir la Santa Eucaristía solemnemente, todos, ¿verdad? La viviríamos así, pero bueno, eso es un llamado que yo pienso que Dios le hace a las personas individualmente, ¿verdad? Entonces, este, pues uno respeta que hay gente que no quiere o que no le parece, pero yo pienso que eso es algo como muy personal, ¿verdad? Ella, ella lo hace para, con un propósito, entonces, este, ¿verdad? Y entonces, a mí me causa mucha gracia porque yo entro a la iglesia, yo entro con mi velo, y la gente se le queda viendo a uno como es raro, pero entonces, ahí es donde tú dices, qué contradictorio, o sea, una mujer sumamente repentecostal, y ahora con las tradiciones más, más viejas de la iglesia, diríamoslo así, ¿verdad? Y este, pero para mí eso ha sido mucha bendición porque cuando yo entro a la iglesia y yo me pongo el velo, yo no estoy, yo es como, no sé, yo me concentro, yo me concentro y yo siento de verdad ese momento de oración, yo vivo en la Eucaristía, no estoy como pendiente de quién entró, quién salió, quién no, o sea, quién se sentó a la par, quién no, es como de verdad como que eso me ayuda a mí a centrarme más en la Santa Eucaristía. Entonces, hermano, o sea, yo pienso eso, que no es, no es sentimentalismo, si fuera así, entonces lo siguiera viviendo y lo siguiera anhelando, y no, yo pienso que Dios lo hizo solo por eso, solo por que yo tuviera esa fe y esa convicción de que esa era su iglesia, que era, que es la iglesia real de Cristo, que fue la que él fundó, y que por eso él me llamó, ¿verdad? Y si hubiera, si él no hubiera sido así, ¿verdad? Si él no se hubiera complacido que eso fuera así, ya yo, hermano, estuviera ahí con los pentecostales, yo creo. Claro, mira, y qué bueno que esta pregunta surgió y que tú la respondas así, porque es que hay veces, hay veces que nosotros mismos como católicos, ¿verdad? Andamos inclusive de parroquia en parroquia y no nos arraigamos en una parroquia, o sea, sí, pues está bien, yo por ejemplo, personalmente, pues hay veces que digo, ay, me provoca ir a la misa de tal parroquia, ahí voy, pero yo, pues voy normalmente a mi parroquia, ¿ok? Pero, pues, si ciertamente sucede que la gente dice, ay, pero es que no sé, en esta misa no sentí nada, entonces mejor voy a otra misa, porque allá el sacerdote, mira, tú sientes ahí algo especial y no sé qué y tal, y de repente a otras, a otras, a otras, y al final, pues, lo central, que es la eucaristía, pues tú no estás viviendo realmente la eucaristía, sino lo del sacerdote, el ambiente, si las sillas son cómodas o no son cómodas, y resulta que es por la eucaristía, por Jesús, y precisamente por este tema del sentimentalismo, que tú mismo lo viviste desde chiquitica, con tus papás pastores, que las iglesias pentecostales, 100% sentimentalismo, ¿ok? Entonces, ¿qué recomendación tú lo harías a un católico para que no caiga en el sentimentalismo, o si cayó en el sentimentalismo, que, pues, realmente regrese a lo esencial de lo que nosotros celebramos en la misa, porque está a un pasito, de irse a a una iglesia protestante a sentir más bonito. Sí, yo creo que la 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 misa en la santa eucaristía no se hizo para para nosotros, la misa se hizo para glorificar el nombre del Señor, para recordar todo lo que él pasó, ¿verdad? Y también para darnos cuenta de que él en un momentito está con nosotros aquí en la tierra, o sea, él se hace presente, él baja del cielo, porque cuando cantamos Osana, ¿verdad? Y estamos cantando Osana, el hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor, sabemos que es él el que está bajando en ese momento. O sea, ya no es el sacerdote que está ahí, que habla bonito, que habla feo, es nuestro Señor el que se hace presente. Entonces, si nosotros vamos con esa mentalidad a la santa eucaristía de que no ponemos la mirada en el nombre, sino en el que es bendito en el nombre del Señor que viene bajando, yo creo que, o sea, no hay mucho que decir, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hermanos que que están? Ay, es que es que esa misa, que aburrido, porque yo he escuchado, digamos, por ejemplo, este católicos que dicen, es que ¿por qué no ponen alabanzas? No sé, ¿verdad? Como, ¿verdad? Alegres, ajá, y que la misa, ¿por qué no es tan alegre? Porque es que la misa no fue diseñada para nosotros. O sea, no fue para que usted sintiera bonito. No es para que usted se sienta bonito, sino que es porque es la casa de Dios, es la adoración que tú vas a darle al que se hace presente desde el cielo. Entonces, no es porque, porque ¡ay, qué bonito! Yo ir a sentir bonito y es que quiero sentir esa alabanza, porque al final de cuentas, la alabanza no es para sentir yo, es para glorificar a Dios. Y si la misa, este, está establecida así desde los inicios, es que es porque el Señor la quería así. Así como Él se complació de la Virgen Santísima, escogerla como Madre del Señor, y a Él le complació que así fuera, así es como a Él le complace que así sea la Santa Eucaristía. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, ay, es que ese sacerdote habló tal cosa, tal otra, sí debemos orar por ellos, porque eso es lo que la Virgen nos pide, muchas apariciones, ¿verdad? Porque lo sabemos desde muchísimo más antes, este, de la Virgen de Fátima, cuando se apareció en la Salet, ¿verdad? Cuando ella se apareció en la Salet, fue una de las cosas que ella pidió dentro de todas las visiones que le dio a Maximiliano, y se me pidió el nombre de la chiquita, pero no, en la Virgen de la Salet, en las apariciones de la Virgen de la Salet, este, que fue antes de las apariciones de la Virgen de Fátima. De Fátima, sí. Ajá. La Salet Francia. Entonces, esa, la de Salet Francia. Ella le dijo a los niños, a los dos niños que se le apareció, que que debíamos de orar por los sacerdotes, porque había muchos, que iba a haber un tiempo en que ellos también iban a ser muy zarandeados, y que se iban a apartar de su hijo, entonces, iban a llevarse muchos, ¿verdad? Con, con, con ellos. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que nos pide la Virgen? Que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que ellos son los más atacados, porque son los que nos van a guiar, son los pastores, entonces, son los que nos van a guiar, y es muy fácil atacar al pastor, ¿por qué? Porque las ovejas se dispersan. Entonces, es muy fácil para Satanás atacarlos a ellos, entonces, por eso es que la Virgen nos pide orar por ellos, entonces, por eso no tenemos que poner la mirada en los hombres, porque si usted pone la mirada en los hombres, ya no, ya no tiene sentido, es poner la mirada en Dios, primero, bueno, pedirle al Espíritu Santo que nos dé también discernimiento, ¿verdad? Que eso es muy importante, por eso siempre le debemos pedir los siete dones, ¿verdad? Al Espíritu Santo para poder caminar, porque estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde la iglesia está siendo atacada muchísimo, y entonces, ¿qué nos toca a los laicos? Comprometernos, por eso es que tenemos que rezar y gozar, rezar por los sacerdotes. Los jueves vamos a la hora santa, ¿verdad? Y pedir por ellos, por los sacerdotes, porque no todos tal vez están tan comprometidos, y no es porque tal vez no es que no quieran, es porque sabemos que el enemigo los ataca, los ataca tal vez con pensamientos o con cosas, y entonces hacen errar tal vez a las personas, y tal vez no lo hacen con mala intención tampoco, pero sí es el deber de nosotros orar por ellos, orar, ayunar por ellos, pedir por ellos, porque es, para ellos también es una responsabilidad muy grande, porque usted sabe que es llegar y que el Señor le pida cuentas cuando esté presente, y bueno, usted quiso con la iglesia que yo le di, ¿verdad? O sea, es duro. Sí, y yo de hecho, pues lo conté hace, cuando sucedió, y gracias que estamos hablando de este tema de orar por nuestros sacerdotes, porque hay veces que uno no sabe qué puede estar pasando el sacerdote, los sacerdotes son muy atacados, obviamente son consagrados de Dios, siempre tienen el enemigo, y wow, yo conté hace una semana que mi parroquia vivió una tragedia, pues donde un sacerdote de la parroquia se quitó la vida, y es algo horrible que está, que sucedió, y estamos en oración, y pidiendo que la gracia de Dios siempre lo haya alcanzado, y les pido siempre a las personas que pongan en oración al Padre Carlos, para que la gracia de Dios lo haya alcanzado, es fundamental orar, orar por nuestros sacerdotes, porque los sacerdotes son seres humanos también, a veces las personas creen que son dioses, o sea, son seres humanos que tienen tristeza, tienen problemas, tienen cosas, y debemos acompañarlos físicamente, y también, lo más importante también, es la oración, que lloremos mucho por nuestros hermanos sacerdotes, por acá Lisset nos dice algo, y dice, Miguel, hay que buscar iglesias donde no haya tanto abuso litúrgico, porque duele ver la falta de respeto a la eucaristía, van con mascotas, y comulgan en la mano, es difícil verlo, mira, acá te voy a comentar algo, Lisset, ok, gracias por tu comentario, con respecto a los abusos litúrgicos, pues sí, hay veces que no son culpa de sacerdotes, y no son culpa de las mismas personas dentro de la iglesia, porque te puedo comentar que mi parroquia está dentro como de una zona muy residencial, y las personas les encanta, yo soy una, yo soy un amante de los perros, yo tengo mi perro, y yo salgo con mi perro para todas partes, y me lo monto en el carro, y lo llevo por todas partes, pero yo no lo llevo a misa, porque yo sea lo que voy yo a misa, o sea, me entienden, no es porque, ay no, que Dios, no, o sea, yo voy a estar en comunión con Dios, y si estoy como un perro, voy a estar pendiente del perro, y si el perro se pone bravo, entonces, yo una vez le, y el padre siempre, al final de la misa lo dice, no lleven perros, no sé qué, las mascotas, las casas, oración, y todo esto, y yo una vez fui a reclamarle a una persona, muy amablemente, y la persona casi que me come viva, porque yo le dije que por favor, sacar al perro de la iglesia, pues mientras estaba celebrando la misa, entonces, pues hay veces que ni siquiera son culpa del sacerdote, sino, pues de los mismos católicos, que a veces no, no están formados, y pues cometen cosas dentro de la iglesia, ok, y pues si hay sacerdotes que están cometiendo abuso litúrgico, pues mucha oración, porque si todos nos vamos a ir de la iglesia, entonces vamos a dejar ese sacerdote y esa parroquia sola, es lo que quiere el enemigo, más bien debemos orar mucho por ese sacerdote, ahora, si ya son abusos muy grandes, bueno, ya tendrían que hablar con el obispo, no sé cómo, qué requeriría ir, ok, y el tema de la comunión en la mano, es un tema bastante complicado y polémico, que no debería serlo, ok, porque vuelvo y repito, allí es donde entra la formación, y gracias a Dios, disculpa que te quita aquí tiempo, Gretel, pero pero pues gracias que hicieron esta pregunta, y quiero hacer una pequeña, muy pequeña catequesis acá, porque pues de hecho, yo el domingo subí un video sobre eso, donde yo, de una entrevista que hice con un sacerdote español, ok, que duramos más de tres horas hablando con un sacerdote español, y precisamente tocaron el tema de la comunión en la mano, ok, entonces la gente hablaba que eso era sacrilegio, que eso no se podía, que solamente las manos del sacerdote podían tocar la hostia consagrada, y pues allí toda la gente dando su opinión personal, su opinión personal, ok, el sacerdote va y explica lo que enseña la iglesia católica, lo que está contemplado dentro de la iglesia católica, y en las enseñanzas, y nos explica que hay tres formas de recibir la comunión, una de pie y en la mano, otra de pie y en la boca, y otra de rodillas y en la boca, y él recomendaba y decía, mira, yo personalmente prefiero de rodillas y en la boca, pero si alguien viene y la quiere tomar en la mano, yo no se la voy a negar, ¿por qué? Porque eso está estipulado dentro de lo que enseña la iglesia católica, y él dice, mira, yo no me gusta tanto en la mano para evitar la profanación, o sea, que se roben las hostias y todo esto, pero no porque sea una herejía, porque no está permitido, es más, nos dio algo que yo, por ejemplo, yo desconocía, y dice que los cristianos primitivos, la iglesia naciente, tomaban la comunión en la mano, o sea, los primeros cristianos tomaban la comunión en la mano, y muchas personas se indignaban con el sacerdote y decían, este sacerdote, que esto no es así, porque no se puede, porque no se puede, Miguel, tienes que ver lo que dice el padre Carlos Cancelados sobre la comunión en la mano, lo que dice, yo le digo, mira, pues, bien, pero yo le soy, yo soy fiel a lo que enseña la iglesia, el magisterio de la iglesia, y está permitido, entonces, ¿quién soy yo para decir que es herejía o no es herejía? Ahora, como dice el mismo sacerdote, si tú vas con las manos sucias, sudado, y a tomar la comunión en la mano, ya ahí sí estarías cometiendo un acto, porque tú sabes a lo que vas, ¿me entiende? Entonces, debería ser lo más pulcro y lo más puro posible, ¿ok? Entonces, este es un tema que, pues, creo que debemos nosotros formarnos, leer, investigar, y no emitir juicios personales. Yo, particularmente, repito, prefiero en la boca, pero entiendo que la iglesia permite que sea también en la mano. No es mi capricho ni de un sacerdote, sino lo que enseña el magisterio de la iglesia, ¿ok? Gretel, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje final? Porque siempre me gusta terminar con un mensaje final. ¿Qué le dirías a, pues, tantos protestantes que están apartados de la iglesia católica, pero no solamente están apartados de la iglesia católica, sino que atacan profundamente a los dos pilares que te hicieron a ti, católica, protestantes que se burlan de la eucaristía, que llaman que es un pedazo de galleta, que es el diosol, que dicen tantas cosas horribles de la eucaristía y dicen cosas horribles de de la Santísima Virgen María. ¿Qué tú le dirías a esos sacerdotes? Perdón, a esos hermanos protestantes. Bueno, y como lo dije en el primer video, ¿verdad? En la primera, en la primera parte del testimonio es que debemos abrir el corazón, ¿verdad? Primero, y lo sigo diciendo, siempre un corazón contricto, humilde y humillado para que el Señor haga en nosotros. Pedirle a Dios siempre que nos quite ese corazón duro de piedra como tenía el faraón, ¿verdad? Que tenía un corazón duro de piedra y no escuchaba la voz de Dios. Y que nos ponga un corazón de carne sensible a su voz. Que él sea el que nos dirija a hacer lo correcto, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo también esos siete dones para tener también discernimiento y poder. Él nos guía a toda la verdad. Entonces, pedirle a él, ¿verdad? También con mucha fe que nos guía a la verdad, que nos diga dónde está la verdad. Así como un día lo dije yo, ¿verdad? Y se lo pedí a Dios que me guiara dónde está la verdad. Así como mi esposo también le pidió a Dios que lo guiara a la verdad, a la verdad a su verdadera iglesia, porque así fue como él se lo pidió. A su verdadera iglesia, que le diera una esposa buena, que amara al Señor. Así como él se lo pidió también, con ese corazón abierto. Yo pienso que eso es lo que debemos de hacer todos. Todos. No solo los protestantes, también los católicos. podemos amar, dilo a Santa Madre Iglesia, porque en realidad no podemos amar lo que no conocemos. Atacamos lo que nos dicen otros que ataquemos, pero en realidad no sabemos. No conocemos la doctrina, no estudiamos, o tal vez solo por lo que nos dejamos guiar por lo que nos dice el pastor, o lo que nos dice un hermano, o lo que sea, ¿verdad? Porque siempre es con aquella, con aquel odio, con aquella cosa tan fea, y uno dice, pero entonces, ¿dónde está el amor que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, ¿por qué atacan a la iglesia? ¿Por qué con aquella cosa tan, o sea, tan despreciativa? Sí, con tanta ira. Exacto, con tanta ira. Entonces, este, los insto también a leer los libros de Sor María Jesús de Agra. Esta santa, bueno, es increíble las visiones que la Virgen le permitió ver a ella acerca de la rebelión de Satanás, y por qué, y ahí vamos a entender por qué los protestantes odian tanto a María. Leyendo estos libros, nos damos cuenta cómo la Virgen le muestra a Sor María Jesús de Ágreda. Este, fueron, fueron escritos como los de San Luis Griñón de Montfort, siempre escondidos para que nadie los leyera, y ojalá puedan leerlos, y ahí se dan, se darán cuenta, creo que en YouTube hay audiolibros, ¿verdad? Sí. Y ahí también pueden escuchar los, los libros o los escritos de ella, de Sor María Jesús de Ágreda, donde la Virgen le muestra a ella, en visiones, por qué Satanás odia, la odia tanto a ella. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta y decimos, ah, con razón los hermanos protestantes también la odian. Entonces, es cuestión de estudiar, no nos quedemos solo con la interpretación personal de la Biblia, hay muchas cosas, hay libros, hay escritos, este, podemos buscar las, las páginas del Vaticano, hay unas que están, ¿verdad?, abiertas a, a nosotros los laicos, estudiar, hay mucha apologética que también nos puede ayudar, ¿verdad?, a muchos apologistas, ¿verdad? Y bueno, el padre Listoro, ¿verdad?, que es súper excelente para explicar, y este, y muchos otros, está también, ¿verdad?, el hermano Martín Zavala, que también yo lo estimo mucho, porque él, ¿verdad?, explica súper bien también, y muchos otros, hay muchos apologistas que ellos también enseñan mucho de la palabra de Dios, y no solo quedarnos solo con la, con lo que dice la, la Biblia, sino que hay tradición también, la iglesia, cuando empezó, no tenía Biblia tampoco, ellos, era como lo que los apóstoles les habían enseñado. Enseñanza oral. Exacto, entonces, por eso es que, ¿verdad?, a veces ellos dicen, solo Biblia, solo Biblia, pero no hay ningún versículo tampoco en la Biblia que diga que solo Biblia. Entonces, y que no todas las cosas, Juan dice, ¿verdad?, en el último capítulo del libro de Juan, dice que no todo está escrito, ¿verdad?, porque si se escribiera todo, no alcanzarían los libros para decir todo lo que Jesús hizo. Entonces, si no todo está escrito en la Sagrada Escritura, entonces es porque Dios todavía quiere seguirnos hablando en estos tiempos. ¿Cómo nos habla? A través del del Papa Francisco, cuando él, ¿verdad?, habla o nos dice. O sea, hay muchas cosas, hermano, entonces, es muy fácil atacar lo que no conocemos. Así es. Cuando empezamos a conocer y a ver y a estudiar, y principalmente cuando empezamos a ver la tradición de la iglesia, y cuando empezamos a ver, ¿verdad?, atrás, atrás, el tiempo atrás, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que estábamos equivocados, que no era lo que el pastor me decía, o no era lo que me habían enseñado, pero es muy fácil repetir como lo que me dijeron, y ya, es más fácil repetir que yo ir y sentarme y estudiar y escurriñar y agarrar, este, yo soy una que yo, esto, ¿verdad?, a ver si lo puedo. El catecismo de la iglesia, un católico que no tiene catecismo, para mí no es católico, ¿verdad?, porque si no tienes el catecismo, no puedes interpretar tampoco la palabra de Dios. Entonces, una vez yo le pregunté a uno de mis profesores de apologética, ¿por qué, por qué mis papás se habían apartado de las cosas de Dios? ¿Por qué si ellos eran católicos también, por qué ellos se habían apartado? Y fue tan sencilla la respuesta que me dio, porque me dijo, porque estoy seguro que eso nunca lo leyeron, porque un católico que lee el catecismo, nunca se va de la iglesia. Entonces, hermanos, yo los insto a estudiar, yo tengo muchos libros aquí que les puedo mostrar, de revelaciones, San Faustina, ¿verdad?, con lo de la misericordia. A mí me encanta leer, yo soy súper fan de leer. Quieren amar a la Virgen, lean libros que hablen de ella. Este de San Bosco, me encanta, yo soy feliz con este libro. Si queremos saber qué es lo que ella quiere con nosotros, amémosla, conozcámosla. Y cuando ya la conozcamos, entonces ahí sí podemos decir, o si la queremos atacar o no. Pero si pueden buscar esos escritos de esta santa, Sor María Jesús de Agreda, hágalo, hermanos. Porque ahí van a encontrar muchas respuestas de por qué la gente odia a la Virgen. Qué bonito, Grestel, hablar, oírte hablar de esa forma de la Santísima Virgen María. Qué bonito de cómo proteges a la iglesia católica, obviamente ya desde el conocimiento de la verdad, porque te formas, porque estudias, porque lees, y eso es súper importante para nosotros en nuestra fe, porque hay veces que pues creemos que es nada, eso es necesario, pero precisamente cuando quizás viene algún hermano protestante y nos dice tres versículos y tú no sabes cómo responder, entonces ahí comienzan a crear esa duda. Por cierto, repito, este libro de Martín Zavala de Respuestas Católicas Inmediatas, lo pueden buscar en www.defiendetufe.com Muchísimas gracias, Gretel, de verdad, wow, ya imagínate, con esta primera parte y esta segunda parte, ya tenemos aquí dos horas y yo creo que la primera duró más de dos horas, ¿no? Qué gran bendición de contar con estos testimonios. Repito, la primera parte la voy a dejar anclada en la descripción del vídeo, voy a dejar el link allí para que puedas entrar y pues mira, yo creo que la gente está pidiendo conocer también la parte de tu esposo, o sea, el testimonio de tu esposo, así que pues coméntale a ver si le gustaría, pues no toda la gente le gusta como hablar en las cámaras, pero pregúntale a ver si se atreve, si quiere hacerlo, le pidan a Dios, a la Virgen, el Santo Rosario, si es que pues su testimonio es para que él lo cuente acá en este canal. De verdad que muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros estas dos horas y ocho minutos, gracias a las personas que van a ver luego este diferido y pues no se olviden de orar por mí, por el esposo de Gretel, por su hija, por su familia, por todos los matrimonios, por las vocaciones sacerdotales, que por allí vi que hay un chico que dice que está en discernimiento para entrar al seminario, así que oremos por este chico David, creo que vi por allí que se llamaba, y también por todos los jóvenes que quieran ingresar a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Gretel, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde las personas pueden buscarte pues para que te sigan, para que conversen contigo? Porque en este video pasado, que tiene 170 mil reproducciones, eso es a cada rato que escriben, ¿dónde puedo conseguir a Gretel? Ya yo puse, ya yo puse el link de tu Facebook y de tu TikTok, ¿ok? Aquí igual lo voy a poner, aquí también lo voy a poner para que la gente te busque. Ok, sí, pueden, este, ¿verdad? Por medio de Facebook, ahí aparece Gretel, Chávez, con Z y tildado en la A, Orozco, ¿verdad? Para que así, porque hay veces lo buscan y tal vez por una letra, una tilde, no, no salen. Ajá, este, pueden también escribirme por ahí mismo, por el Messenger, ¿verdad? El Facebook, o este, mi TikTok, ¿verdad? Que que ahí está, me abrí una cuenta en Instagram, ¿verdad? Porque una hermanita ahí me escribió, quiere que estemos ahí también conectados en Instagram. Entonces, aparezco como Gretel, Chávez, dieciséis, del siete, del, ay Dios, del veintidós. Así aparece. Cualquier cosa, si no, te lo mando a ti, y lo pones ahí. Eso, y lo pongo, y lo pongo ahí en el link. Ajá, y si quisieran, de verdad, este, escribirme para alguna otra pregunta, digamos, fuera de, ¿verdad? De, no sé, si quisieran amar más a la Virgen, y me dicen, es que, ¿cómo hago para amarla más? Como entonces, quieren escribirme por, pueden hacerlo mi WhatsApp, entonces, ahí se lo, digamos, aquí Costa Rica creo que es quinientos seis. Sí. Quinientos seis, setenta y uno, treinta y siete, treinta y seis, treinta y cuatro. Súper fácil. Facilito. De todas maneras, bueno, allí también lo vamos a colocar en la descripción, para que las personas se pongan en contacto con Gretel, pues, si quieren preguntarle algo, obviamente, sobre su conversión, o algún tema relacionado con nuestra Santa Iglesia Católica. Los quiero mucho, se me cuidan. Gracias, Gretel, de verdad que muchísimas gracias por, por disponer de este tiempo, y también saludos a tu esposo, porque, pues, me imagino que debe estar allí, pues, también esperando que ya terminen para, pues, ya, pues, culminar este día hermoso en Cristo, y en la compañía maternal de nuestra Santísima Virgen María. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.